Ay wey Me voy a tomar un vehiculo rápido para llegar hacia el... Hacia los del... Ah, esperate, ya lo abriste, verdad, es cierto, tengo que decir... Ah, porque se ve todo negro el stream... What the fuck? What the fuck? Remover el vehiculo, ¿me significa venderlo? O solo lo quito y sin ganar nada a cambio? ¿Qué? Lo de quitar vehiculo del... Garaje Lo vendo así, sin nada, o se... O simplemente se quita, sin... Ganar nada a cambio No se... Hey, si no lo quieres, lo voy a tomar. Yo sigo diciendo a Nan que necesita algo pequeño para viajar hacia las tiendas. Ella podría viajar esto dentro, y todo el camino hacia el camino. Este, según yo, tú lo que deberías de hacer con... Los vehiculos sería... Venderlos... En subasta, güey. Creo que eso te conviene un poquito más. Incluso los de... Que me dan de que al principio, güey. Mmm... Nada, pues no termines ganando mucho. No, porque... Ya esos todos los tienen. Todo el mundo los tiene, güey. No termines ganando mucho. Sí. Te conviene más vender algún carro que haya sacado del pinche... Wheelspin, ¿verdad? Y que valga mucho, güey. Por ejemplo, hay vehiculos que valen 10 millones, güey. ¿Verdad? Que muy poca gente los compra porque pues están caritos, güey. O... Les falta suerte para sacarlos en el wheelspin. Esos los puedes vender fácilmente. ¿Verdad? O... Vehículos que vengan de... Pinches... Ah... Forzaton. ¿Verdad? Esos también... Se pueden vender fácilmente. Porque hay gente que se le pasa la chance de desbloquearlo, güey. Por el Forzaton. Saco, saco. De que no lo conseguí, pero si alguien no lo quiere, lo compro. Sí. Puede ser eso. Yes. Güey, checa chachanga, güey. Checa el... El... El gaming. El discurso. Ah, güey. Es ser... Así me estaré viendo estacionando al auto en el Forza 5, güey. Me pinche la morgina en el techo de la mina ahí. ¿Sabes lo que me ve...? Sí, sí, sí me veo haciéndolo, güey. Música de Forza. La tengo que mutear. Es copyright. Ay, sí, cierto. Es copyright. No puedo esperar, güey. Para que en el Forza 5, güey, puedas poner los ángeles azules. Ojalá, güey. Volumen de radio. Ahí está. Acá en uno, güey. Maldito Forza te odio. Es que ocupas música. Controls. Ay, puta madre. El micrófono estaba activo todo el tiempo. Espero que no. Streamer Mode. Gracias. Streamer Mode. Enablece el stream de en-game live streaming de música de la radio de hospital. Ah. Es copyright. Es copyright. Sí, básicamente música es copyright. Ajá. También tenemos que cambiar un ajuste de ventana del pinche Forza porque... No se ve. Está negra la pantalla. ¡Uy, Dios! Mande, mande. ¿Quién es Jesús? Salí disparado. Menso. A ver. A ver. Aaaaah. Forza. Forza, forza. La pantalla. Coño de tu madre. Lo que lo pone en modo ventana. Para que lo capte el pinche Streamlabs, güey. Porque está todo pepeguín. No lo capta si es de que... De que... Pantalla completa. Pantalla completa por alguna razón no lo capta, güey. No sé cuál es el problema, güey. Ah, es con ciertos juegos. Ah, pensé que con todos. Ah, sí. Ah, no, ya se ve. Ahí está. ¡Uh! Ya lo arreglé. Sí, es que hay algunos juegos que tienen como que su chiste para capturarlos y todo ese pinche pedo, güey. Está muy raro. Este... La verdad es que no entiendo qué pedo con esto, güey. Ah... No lo voy a cuestionar. Ahí está. Ok, voy a tener que jugar en mi pantalla teniendo de que... Un pinche borde amarillo alrededor del juego, güey. Pero... Minimo lo está capturando, güey. Güey, yo cuando me mude, güey. Voy a checar eso de que cómo puedo estimiarlo de que... Directo en mi consola, güey. Pero de que tenga que... Pero de que estar de que linkeada con la compu, güey. Sacas. ¿Quién lo daría? La pinche música de Hospital Records en Forza. No tiene copyright. Qué chido. Güey, te lo dicen cuando inicias el juego, güey. ¿Neta? Sí. Si no me acuerdo... Había leído sí, güey. Pero... No te confirmo nada. Está bien, güey. Garaje, mis coches. Vamos a ver qué saco. Este... Tengo que aceptar a Zorge en... 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 En las X-Box. Si es cierto, güey. X-Box. Si. Estaba olvidando, güey. Ah, pues ahí te sabes mi nombre. X-Men de Monterrey. Yes. Es... Eh, mira. Tienes la foto de un Pokémon. Y es con follow back. Qué pinche pendeja. Se me hace bien menso eso, güey. Que... Ah, es que le tienes que dar follow. Dale follow back. ¿Qué dice? Igual a mí, desde que sacaron la... La X-Box One. Se me hizo el sistema de amigos más pendejo del mundo. Como de que, güey. Como que pinche follow, ni que fuera pinche Twitter, güey. No mames. O sea... Ay, que pinche carros. Sí, güey. Porque muchos hacen lo de que... Agrega un chingo de gente, güey. Para que los vuelan a agregar, güey. Sí, güey. Me hace bien tonto, güey. Es como... ¿Para qué, güey? Ah, güey. Ahora sí, por ahí. Taco de huevito. Chale. Pensé que... Estabas jugando... F1... 2019. Sí, perdón. Es que... El Formula 1... Yo me la pasé jugándolo con el kit de... Volante y pedales, ¿verdad? Y... Este... A mí no me gusta jugar simuladores por mucho tiempo. Porque, pues, empieza a... A doler un poco los tobillos. Yo no tengo una posición muy cómoda... En la que... No me sienta con... Dolor. ¿Sabes? Ya después de... Es como un... Enano. Es que... Como... Pongo el pinche pie, así de que... Hacia atrás. No lo tengo relajado todo el tiempo. Este... Me empieza a doler. Entonces, pues, no me gusta... Tenerlo todo el tiempo así. Sí, moja. Estoy buscando raza que lo juegue. Pero, pues, F. Este... Eso sí. Este... Prometo que sí. Voy a estar jugando más Formula 1. Porque al Chile sí me gustó, wey. Jeje. Es la primera vez que he jugado en Formula 1. Y... La verdad es que sí me gustó mucho. Gracias por el follow. Ya. Ores online, me dices, me invitas. Aquí te aviso el stream. Si quieres también sígueme en... 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 ¿Cómo? ¿Por qué, Ricky? No, Brian, no. Se me ha descarado. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Pero sí. Bueno, voy a sacar la super nave... Del Forza. Dime que es la nave chiquita. Dime que es la nave chiquita. Dime que es la nave chiquita. La super nave, dije. Tengo dos. Dime que es la nave chiquita. Dale. Ahora, ¿cómo lo hacemos ahora usted? Saca un convoy, güey. ¡Ay, Dios! ¡Me volqué! Te volcaste, pues, menso. Siempre en esa... Siempre en esa parte me volco, güey. Joder. Mira, lo bueno es que tienes los dashbacks, güey. Y aprendes de tu error. Sí, güey. Es de que... Es que... Como que en la parte norte hay un tunnel que tiene... En el land ya no los tienes exactamente, güey. No, ves que en el... ¿Cómo se dice? Que en la parte del mapa hay como que un lugar que... En la parte norte hay como que un mini tunnel, güey. Donde ahí vías el trenes y toda esa cosa, ¿no? Ajá. No. Por un lado, güey. Siempre termino volcándome ahí, güey. No sé cómo, güey. Con las pinches pierdas me... Termino volcando, güey. No sé cómo. Me imagino que te tienes que alejar un poquito de esa zona y ya. De las... Sí. Las pierdas me... 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 Son el colmo ahí, güey. Y eso que hice, el piedras. Es que sí. A veces sí te arriesgan mucho. Si te pegas mucho a la... A la orilla. Si te puedes dar una pinche walkouta. Oye, a pelearme con tomas del tren. Genial. Nice. Surpulentemente, el stream... Me va relativamente bien. Te creo que es uno que otro bajón, pero... Ah, ahí va. O sea... El Fórmula 1 también se me petateaba, pero pues... Mínimo... Ah... No se me está petateando tan feo el pinche forza, güey. Otro arreglo que podría intentar para mejorar la calidad del stream es limitarlo a 30 FPS, güey. Digo, pues... Menos frames que... Renderizar y... Y subir, güey. Ay, Dios. Tengo miedo. Bueno, tiento que voy a salir con el tren, güey. O más fácil que... Nah, nah. Te va de agua. Nomás no choques. Híjole. Me pides mucho. A la verga, ese tren va hecho madre. Sí, va... Va rápido. Pero... Forza tiene muy buen script y... Eh... Vas a ganarle, güey. Por poquito. Perdí con la primera edad del hoverboard, güey. Te mamaste, güey. Perdí por un mil de segundo, güey. Nahe pedo, güey. Nahe pedo, güey. Nahe pedo. Se recupera. Creo que te uniste en mi... Convoy. Sí. Exactamente. Betarra, amigos. ¿Cómo lo hago para unirme, güey? Ni idea. Sí, este... Te vas a... Te hace pausa. Te hace home. Ajá. Home. Y... Al lado del warm-up viene de que... Join Convoy. O Join Stone Set. Me puedo poner enfrente del tren y que él me lleve. Ah, a mí me sale lo de invitar a amigos. Pero bueno, a ver. Me puedo poner enfrente del tren. Ah... Maybe te puedes poner si vas hecho verga, güey. No, o sea, que él me lleve. Y que te vane. Ah... A mí solo me sale que les mande... Invite. Me invito a Urban Legends. Me invito a Urban Legends. Sí. Tu mami lo mueve bien rico. Eh, nomás invítame. No sabía... No sabía que si ese botón, perdón. Horizon Convoy. A ver. Manage Convoy. Ok, me sale que solo los invite, güey. No. 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 Soundtrack Ah si cierto Twitch había lanzado Su propia aplicación De música Para que tengas Música Sin copyright No te confies De eso Pero Si esta medio Mal También A un vato Le cayó Copyright Con ese Que pendejada Grande Twitch Pero bueno Que mal chiste Es de que lanzamos Nuestra propia aplicación Para que pongas Música Sin problema De copyright Y es de que Le dan strike Lo bueno es que Yo nomas puse Que unos pinches Minutitos De Una canción Y yo no volví a picar De esa madre De que No me gusta Escuchar música en stream En parte Es por el pinche Copyright Que esta muy Horrible Anyways Brian Tu papá Es mujer Es mujer Ay wey No perdí el momentum No No Ja 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 Dale pa atrás Wey Ok Ya estoy Ah bueno Totun hizo convoy Puta madre No se como manejar Esta cosa Que anticlimático Escucha wey Estoy escuchando De que Una pinche Sinfonía wey Si wey Joder que dramático Sabros ahora como lo hacemos He Wey Son Bueno voy a cambiar el coche Ya hasta el cabo del chiste wey Adios al pinche piel P50 Está chida la maquinita que puede metérsele a un puto V8, pero no. Mames. Este, vamos a sacar... El Lamborghini Fate. El Lamborghini Fate. Me la pelaste, pinche tren. Oye, vi, no le grites así al tren. Creo que se me creció el juego. Que grande. Te lo mereces por aumentarles la madre al tren. Irving grosero. Si se creció el juego. Verdad que si, Alex, Irving grosero. El que es un viewer. Si se creció el juego. Reinicialo, wey. A veces pasa. Es muy raro que se te crece el forza. La verdad es que está muy bien optimizado, pero... Y justamente cuando le gano a un jefe, wey. A un jefe, wey. A un jefe. Y me pasa esto. Tengo una mala suerte. Le hiciste jefe al tren. Etero dijo reinicialo. Reinicialo, wey. No, chinga tu madre, wey. No se vale. A ver, a ver. A un lago para iniciar una carrera contigo, Thorgen. A ver. Busca una carrera que quiera en el mapa, wey. Dale. Y la inicias tú. Dale, dale, dale. A ver. Ah, ok. Por una carrera corta, wey. Si quieres. Si, para probar, wey. Vamos a hacer la que tengo que ir al lado. Me sorprende que... El Forza... Me vaya mejor en stream, en cuanto... A rendimiento. Pero el Fórmula 1 no. El Fórmula 1 está de que pinche presentación powerpoint. Bien feo, wey. Pero ahorita aquí el Forza está yendo bien. Está bien, se agradece. Hagamos este evento de Road Racing. Ah... Al convoy. Vamos a ver. Ah, como es una carrera pequeña, no... No es de que muy larga. Voy a poner que carros de clase A. Se me va a hacer bien pendejo de que me tarde que... Ah... Un maldito Lamborghini o un Ferrari acá en esteroides, wey. Cs. Oye Brian. Vamos en directo. ¡Csique! Pero es... No me digas por eso estas en Twitch stream. Si.. Nomás por este caso. No, nada más porque si... no te sabes la cuenta de steam no porque tú me habías hecho la cuenta para lo de pero no te acuerdas de la contraseña puedes poner que se te olvidó la contraseña y pues hagas todos los pasos es de que a no me acuerdo y mandame los pasos al correo no es como balme de joder que tampoco sé qué correo usó ah bueno este pues le mandaron los detalles de cuenta que te salió me salió davinci wey poggers wey te salió davinci en fate ah es que chingue su madre en conmemoración a que brayan sacó davinci voy a ponerme el pinche lamborghini con el diseño de nero wey torje la vamos a dar con carlos s2 brayan bien ahora somos dos con davinci rompiste la maldición ahora somos dos con davinci se rompió la maldición davinci davinci hola torje felicidades felicidades brayan bienvenido brayan a los videos con davinci pero es la davinci lily wey ah la lily oh yo pienso que era la davinci de que la adulta la del banner wey no es que ahorita esta en banner ahorita esta en banner lily wey ojito la cheneque chancy tiro por ella wey vale la pena wey tira ahorita te dan un chingo de cuarzos por jugar basicamente te dan 60 de login y 60 de login te dan 60 de aniversario wey ajá y también ay amigo dime metete de una vez me iba a decir que es 180 wey pero como tu no has acabado la historia al completo este tienes que acabar si tienes que acabar la historia para que tengas todavía más cuarzos cancelé el evento por pendejo wey bueno hago otro déjameee entonces como se dice déjame por otra cosa porque no tengo memoria para meter la actualización este ah que te iba a decir viruin ah 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 si que por completar los algunos de otras pinches misiones wey también te dan de que 10 cuarzos por cada por cada 10 ah entonces vas a tener un chingo de deseos ahi wey esta bien chido y aprovecha viruin que sabes si te salga algo nooo si no se guardo no se guardo que la ganaste al tren no se guardo chale se va de agua wey se va de agua los 6 minutos wey me aplicaron a la del jefe de que me ganaste piensa otra vez wey jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Solo cuerpo que esté temblando Si, si, si A la verdad que esté temblando, ay wey Es que tiene un año sin tener personajes wey de 5 estrellas De 5 wey, si Entonces como que gracias Ay dios, mi jefe me acaba de mandar videos del 4 de julio Ay dios mio santo, son demasiados fireworks Si, mucho cuete Así se ponen los estadounidenses Es que hace un año wey que no le salía un 5 estrellas diferente wey Si me ha escuchado, si nos ha dicho wey, corte Dime que se guardo el barn find Dime que se guardo el barn Ah, el barn find aparece otra vez Y ese se guarda Dime que si se guardo wey Si se guarda, el barn find se encuentra Se guarda inmediatamente como lo consigues wey Lo que no se guardo pues fue que terminaste la carrera antes que el tren Eso fue lo que no se guardo Pero se va de agua Tengo 3 tiros de la spin wheel Basta los Basta los A ver, me salio un emote Tumble El ferra Ah mira esta mi pinche jet en el fondo wey Dios mio, la morgini nero wey Chingado Esta con madre wey Dije le voy a hacer otra pinche clase wey el evento pero como Bragan saco 5 estrellas pues En conmemoración a eso wey En conmemoración a eso wey Eh si Si fue De Pero Por ahi de verdad Alguien te lo mando creo que fui yo Fuiste tu o fue Mari Si Mira Gretel la mas busca de queee En la conversación Algo de porra esa vez Estoy haciendo eso Dale Dale No encuentro nada No encuentro nada A la madre pinche carro se mató wey Es 2021 verdad 2020 Si Es que busquera en 2020 Si Es que busquera en 2020 2020 Gretel toda paniqueada wey Eje 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 que Que cabron No le habras mandado tambien los detalles de cuenta a Mari y tu Este Brian Tambien puede ser Déjame la wea porque perdona Pero tu esta feliz de la vida ya Mientras no lo hayan borrado Despues de haber enviado esa chingera No hay pedo Y Gretel Apuntalo en un bloc de notas por su casa Si wey En tu celular Siempre cambia mi contraseña Siempre Previendo Todas las contraseñas wey Y no te acuerdas del correo que Usabas para el steam No No me acuerdo Porque yo no lo hice wey Si tu no lo hiciste wey Pues si 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 anotalo En un bloc de notas de tu celular Oye como Mari tiene como 88 cuentas No Yo digo que lo busques en la otra No la actual Porque acuérdate que la actual Paso a ser la original Por causa de que esta mensa y puso el El nitro en la otra Es que tambien te lo mande a Basti Como el te lo regalo De que creo que le pase la cuenta No chude O Basti fue el que me lo mando Basti te lo mando Basti te lo mando Basti te fue el regalo Te va a tomar por des ¿Pero me mando la cuenta? No, yo no tengo ninguna conversacion con Basti LOL Tengo literalmente 4 cosas Pero yo con el wey Tu con el tal vez si Perdón Ok que cae 3 Даже el tercero Este modo no se pegue Es vivo wey Que pedo con los pinches drive-attars que chocan wey Jajaja si wey A ok me desconecto Chale Tanto sufrido de lleno pues si no tengo un pinche de la verdad que se estampó contra la pared acá modo suicida si la marina maría entró a mi stream en el twitch dile a mar y que estoy en pleno modo pp bueno si te escucho pero mar y dice mar y dice o botetel y si gretel está buscando su cuenta de steam porque no se acuerda de correo y tampoco de la contraseña como se la hicieron a ella y es que pues a ella le hicieron la cuenta pues quién sabe ya casi no te la mandaron a ti los detalles mario en una de tus cuentas de que esté bryant y el época está también se cree porque está tan mensaje dice mario dile que porque ella no se acuerda si ella la y bueno no fue bryant amigo porque no te acuerdas si tú lo hiciste no tengo ya de nada del del steam desde el dice mario no te acuerdas si te mandaron a ti algún detalle de cuenta en el mensaje o algo por el estilo es que es que yo como lo tengo alguien me lo debía haber mandado o sea el correo y la contraseña para poder entrar pero por donde tienes otra cuenta no bray no tiene otra cuenta porque pues la de fedex pero pues en ese entonces no la tenía i'm thinking pero no pienso sexo aunque el convoy de irme por accidente y está en invierno te mando un volante me encanta el mensaje del 21 del 10 del 2020 mar y se enojó conmigo es que se está viendo por detrás de donde se conecta al pinche carro y dice mario que le que a ti te había hecho la de mancas no la distinta esposa no sabe nada es que no sé si yo se lo yo le pasé la cuenta de gretel wey no se lo habrás pasado por otro pinche lugar que no se ha descubierto es lo que voy a ver wey justamente estaba viendo en la cuenta en el correo de mexico no porque no fue en ese momento fue este año porque para ese momento tú dijiste que estoy trabajando sí sí estoy pensando ay amigo pija nada más busquen algo como ghost porque me acuerdo yo que el correo tenía ghost seguro que es un ghost wey según yo siiii no si la el el nombre de la cuenta es ghost of society pero el problema es que cuando intento buscar la ayuda de que necesito ayudar para iniciar sesión wey no sé qué correo está vinculado ayuda wey no sé fuck it by deela pendejados to mé cómo se buscan cosas en whatsapp por qué no les erpo' ayuda режera waż w aaa dueless a ver steam no les apes instala steam ahorita sí mañana mucho sueño aaaaaaaaaa pensa puede sacar este vehículo ¿Qué categoría de coche es? Track Toys Mira pues Dijo el dead Sí, ya con eso lo hago Yes No sé ¿Qué pego con el diseño del vehículo? Porque es así La placa LOL, sí Me da mucha risa mi conversación con Brian Mando muchos stickers S1 S1 Lo único que queda es en Messenger Pero lo dudo Y te lo habrá mandado por pinche Gmail ¿Te lo habrá mandado por Gmail? No creo No creo Ah, sí, ahí está bien cabrón No Es que como ¿Por dónde te lo podría haber mandado este Brian? Ah, cabrón, me dije en la madre Poggers Abuelo, mi personaje tiene los pinches botas de pato ¿Hola? Ahí voy Es este Maui Jirafa Ah, par de... No Jirafa Está enfermo Le acabo de regalar un juego ¿La acabas de regalar? Sí, ya está... Sí, ya está pensando cómo terminarlo al 100% Ay, güey Ni siquiera Tú se lo regalaste ¿Cuál fue? Sí ¿Qué? ¿Dead Seals? ¿Qué es lo que se llamaba? Sí Ah, ya, ¿Dead Seals? Ya, está con madre Este, Jirafa No sé cómo lo vas a hacer para acabatelo al 100% Pero Mucha suerte Suerte Mucha suerte Ya, es Jirafa No Mande No encuentro nada Chale, güey Una de las que no le regalan juegos Ni Primogems Chale, Mari Eso fue una indirecta Sí Muy directa, güey Por eso la leí Just kidding, just kidding Indicente Jajajaja Ese Just kidding también es un indirecta Muy directo Ala, se pueden llevar clase de C2 No, ya valimos barrio, güey Contra ese, güey ¿Por qué el trimester se llevó Carro de clase de C2? No, no lo puse la restricción, güey Chingada madre, Ricky Ah, pero el BMW El Beamer, el Beamer, güey El Beamer, güey El Beamer, güey Chingada madre, Ricky ¿Por qué dejaste que no hubiera restricciones? Lo siento No, no vi Ya valimos, verga, güey Jajajaja Dije que Ah, pues Simón Tiene sentido, güey Mi carro es S1 Pues supongo que todos De la vez van a ser S1 también En efecto Todos menos 2 Son S1, güey Chingado Puta madre, güey Me cago en la puta Estas siguientes palabras que voy a decir Me las dedico a mí mismo Eres un rebrando pendejo Y ya, ya estoy Pirril murió, ¿verdad? No sé Ya tiene un chingo de tiempo sin hablar Sí Ok, este carro es lento Pero es ágil Al menos Pinche porcha culero, güey Te me adelantaste bien sobres Es que se me adelantó Y rápido me bloqueó El pinche paso Y como que a la verga Cabrón, ¿qué traes? Vamos a buscar palabras clave como Correo Contraste en E-mail Yo estoy buscando cosas Ese día Abre los ojotes Secretario Chingado ¿Qué pasó, amigo? Nada, es que estoy buscando palabras claves Y de que se me ocurrió De que pija, chinga Es una pobre pícara Pija, pija Venirá al Discord Pija, pija Espérate, pijo No se manda Oye, pija Oye, pija Ay, Yuli, sí, 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 está jugando en línea Digo, Yuli No, ojalá Yuli estuviera viendo el pinche stream, güey No, este, Mari Sí, está jugando en línea Mari está ahí Sí, Mari está en el stream Mari está en el stream Nos puede escuchar a todos Ok, ya encontré el correo, güey ¿Dónde estaba? A ver, creo Creo, espérame, espérame Mándaselo No lo vayas a decir Es una queen Estás en lo correcto, Mari Me di en la madre, güey Nooo, choque bien Me dijo Yuli Exactamente, sí Este... No, sí, se me fue el avión Bien ojete Ya volví Sí Me inserté con la esquinita, güey Ahí al final Porque se vino un pinche... Bueno, Brian Un pinche Porsche de que bien cabrón, bien sobre, güey Ok Y me sacó de onda, güey Pero... No estoy seguro Chécate si es este, güey Mi foto, sí Brian, voy a tirar Suerte, güey Tengo 94 cuarzos Jesus Playing Forza Exactamente Oh, fuck Güey, es que aparte me salió Me salió súper épico Me salió de que Arcoiris, güey Iba a gritar Te lo juro, iba a gritar Güey, ¿qué personajes hay más en el banner de esta Lily? Lo siento No hemos podido encontrar ninguna dirección de email Que coincida con... Ya valió Ok, Rick, pero esta vez por restricción Yes De hecho, me sorprende que hubo un pendejo que quedó en cuarto lugar, güey Exacto, güey, sí Como que no mames Era yo No, ese güey sí era malísimo, güey Estaba de que a la par con nosotros, güey Toda la carrera Y al final la cagué porque me rebasó un puto Porsche y me vi en la madre Voy a ir agarrando otro vehículo que... Ah, que tenga por aquí Oye va el pinche Ferrari ¿Por qué me están mandando mensajes de Whatsapp? No, dale pito Está bueno Oye va el pinche Ferrari En esteroides, güey El que va a de que a 300 millas por hora Ok, ok, ok Vamos a ver Si hable de eso, como No sé Este, ahora sí Ok, ya, ya Dice Mari, ¿qué te diga, Gretel? Que Mari entrará en modo 707 Solo tú sabes lo que significa Dile Mari, que entre en ese modo pero para buscar mi cuenta de Steam, por favor Mari, ya escuchaste ¿Por qué te encontré? ¡Au! 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 ¿Qué dijo? Dice por eso Dice por eso ¿Por qué coño tienes ese Ferrari? Dice por eso Es que lo tengo porque quería speed ¿El bonus qué es, Brian? Es que ha cambiado el claxon, güey Ah, como que el bonus De que dice De que un tiro para bonus Mira, ahí está mi foto Mira, ahí está mi foto En el credit hub Es que Ahí va a haber Ahora hicieron un cambio Que cuando haces un décimo tiro Te van a hacer realmente dos tiros Voy a ir al festival A cambiar unas cositas Ah, que bien Quiero equiparme otro vehículo Por ejemplo, si esto es un tiro de 10 Ahora van a hacer monstruos Pero que lo quiero poner en En la clase que quiero, güey Ohhhh Vamos a mi garaje Vamos aquí a los Primero los claxon ¿Dorado? Nice ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Brian, me salió! ¿Qué te salió? ¿Te salió? ¡No! ¡Le salió Astolfo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Increíble! ¿Me lo prestas? ¡No! ¡Es puf, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Le salió el que quería! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es puf, güey! Bueno, seguiré buscando, güey ¡Qué hermoso, güey! ¡Me coqueó pinche Astolfo! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pobrecito! ¡Hasta que escuchó el pain, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chinga tu madre! ¡Me salió! ¡No! ¡Chinga tu madre, Astolfo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡Ok, ok! ¡Ya encontré el correo! ¡Oh! ¡O sea! ¡Lo tomo! ¡Pero no mames! ¡Yes! ¡No es lo mismo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ya salió también esta Da Vinci, güey! ¡Lo tomo Astolfo, güey! ¡Si está bien así! ¡Si no me sale Da Vinci, güey! ¡No! ¡Me quejaré, güey! ¡Si no me sale Da Vinci, me voy a quejar! ¡Pura alma, güey! ¡Astolfo es de P2! ¡No! ¡Ah! ¡Pues con madre la sacó! ¡Y de repente! ¡Astolfo! ¡Me metí otra vez al pinche festival! ¡Qué pendejo! ¡Mi pain, güey! ¡Y quedó grabado, güey! ¡Joder! ¡Felicidades! ¿Qué te consigo tú? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Virvin! ¡Felicidades! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Gera le pasó lo mismo, güey! ¡También! ¡Lo cuqueó Astolfo! ¡Lo cuqueó Astolfo! ¡Es que... ¿Es el Catching the Fate o qué pedo? A ver... ¡Avinci! ¡Oh! ¡Me salió! ¿Se ve otro? ¡No! ¡Me salió Da Vinci! ¡Oh! ¡Nice! Te salió... ¿Te salió premio doble? ¡Casta! Bueno, doble Ryder. Ahí está. Astolfo de Perreo sí es buena unidad, ¿verdad? ¡Sí! ¡Tienes a Skadi! ¡Pero quería primero Da Vinci! ¡Sí, sí, sí! ¡Sillo de que sí! ¡Tienes a Skadi! Ya con Skadi ya... ¿Para qué quieres Astolfo, güey? Bueno, ya tengo de las dos Da Vinci. Nice. Vamos por el NP2, porque ya tengo un NP2, ¿por qué estas no? Güey, a mí no me gusta Da Vinci Castro. ¿Por qué no? A mí me gusta. Un kit muy feo. Ya, ya lo encontré. ¿Dónde lo encontraste? Tengo que hacer mi research. ¿Pero dónde lo encontraste? Cada correo que tengo me puso a buscar de que Steam, 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 Steam. Y salió en el único correo que no chequé. Que al parecer Mari sabe. Porque no sé cómo sacaron ese correo de parte. Me da miedo. ¿Debería tirar por el Rey Hassan? ¿O sigo tirando por el NP2? Rey Hassan, güey. ¿Tiro por Rey Hassan? Pues a Corazón, sin coser cómo. Bueno, voy a tirar por el Rey Hassan. A ver qué me sale. No, ¿sabes qué? Voy a darle un tiro de 10 en el Da Vinci, porque tengo 11. Vamos a esto. Güey, ¿y sabes para qué fue todo esto? No, solo pvp. Para el wallpaper engine. Ay, no. Y para salirme, porque estaba trabado en mi computadora. Ah, perfecto. No. No, estoy feliz. No, no. No, no. Ay, qué falta de mí. Genuinamente sí quiero al primer Hassan. No te voy a mentir. Genuinamente sí lo quiero. Mari, te veo en nuestro server. Adiós. Ok. En nuestro server, en nuestro otro server. Adiós. Emporia. Ay, güey. Es que cambié de carro. Creo que voy a tener que volver a cambiar de carro otra vez. Dale, dale, dale. Deja de cancelarlo, güey. Güey. Mi pain, güey. Dastolfo se escuchó, güey. Sí, güey. Güey, güey. Güey, güey, güey. Aprovecha ahorita, güey. Pero piénsalo bien. No pienses que al toque lo hagas así a lo loco, güey. Como yo. Piénsalo bien. Que en parte Riki te iba a regañar porque la mejor option realmente era subir a la chichis, güey. Porque es Berserker. Ah. Que iba a ser un paro más grande. Pero, ok. Pero Mertris fue la segunda mejor opción. Así que no hay pedo. ¿Están o Supra? Este. Ahorita, güey. Vete a Enhainz. Sí, el special summon. Y va a dar un poquito. No. Es que hay una opción nueva, güey. Que solamente sirve una vez. Que básicamente permite subir a todos. O sea, bueno, no a todos. Sino a un personaje completamente. Sin usar materiales, ni coupe, ni experiencia. Ah, el 100. No al 100. Sino hasta el 80. O el 70 ya de plano. Última ascensión. Más cabrón. Última ascensión. Ajá. ¡Arjuna! No, no, no. Oh, bueno. Sí, Arjuna. Arjuna te puede venir muy bien. Arjuna o Kama es lo que te puede venir muy bien. Pero Arjuna sí. Creo que... ¿Cuál es más cabrón? Para... Para evitar... Para... Creo que sería Arjuna, güey. Kama lo puedo... Creo que lo puedo habilitar solo, güey. Sin... Llegar al 2 belt. Es que ocupa las cosas del 2 belt 3. Pero... Arjuna ocupa las cosas del 2 belt 4. Así que... Yo te digo, que ahorita vas en London. Te haría un parote. Sí, Arjuna. Sí. Güey. No sé si tirar otra vez por el... En el primer Hazan o tirar por el de Da Vinci que tengo el tiro de once. Yo diría que Hazan. Alfa Roman. ¿Dos tiros en Hazan? Sí. Alfa Roman. Veinte tiros. Vamos. Ay, güey. Ay, güey. Mira, yo también. Mira. Nada más por eso, voy a tirar un 30 tiros en Hazan. Para celebrarlo. Porque ya... Pero ya, solo 30. Ya gastaste como 120 entonces, ¿no? Los damas son 90. Eh... Yo gasté... Yo tengo 90. Tampoco no, güey. Solo gasté 30 tiros, güey. Para Da Vinci y Da Vinci. Ah, ok. Yo tuve que gastar 15, güey. Con los tickets. Es que sí. Eh, me salió, Heracles. Gol. Uy, güey. Creo que este llegaba un perro perfecto. Ok, no me sale nada. Rayafel. Ah, cabrón. Sí. No me salió ni madres. No me salió ni madres, Heracles. O sea, no me salió ni madres 5 tiras en ese rol. Sí, es que no gira nada. Ya. Bueno, no me quejo. O ver, ¿cómo funciona lo de la sensación especial, Barney? Explícame. Nada más pones, le piques y ya. O sea, es todo. ¿Pero qué tipo va a ser, güey? Nada. No, es que me dice... Tienes que levelarlo de que hasta... Antes de una fecha límite. No, güey. No, no, no. O sea... No, güey. Lo que te dice es que solamente eso... Esa opción es solamente tiempo límite. O sea, lo puedes pensar en caso de que saques alguna cosa futura, güey. Ya. Ya lo quiero hacer de que ya... No hay pedo. Sí, no hay pedo. Gracias. A ver, es... ¿Dónde? Especial Ascension. One Servant only. Como no, maestro. Tenemos la... La autoridad de hacer una Especial Ascension. Puedes elegir solo un Servant que lo enviará a la última sesión. Sin importar en qué nivel está. Ehh... Eje. Ah, ya, ya, ya. Ya entendí, güey. De que... O sea, tengo de que... Noventa días para pensar. Sí. Noventa días para pensar. Ah, ya, ya, ya. Mira. Pues... Tengo... Tengo pues... Arjuna, güey. Puedes... Aris Kigal. Mira, Aris Kigal lo tienes en 60, güey. No te conviene porque... Puedes hacerte... Recursos, güey. Es que Arjuna... Arjuna lo tengo en... Ay, güey. Arjuna lo tengo en 30. Ah, bueno, pero es 30, güey. Ah, es que... Wow. Alamaro con la piedrota, güey. Es que pinche piedrezota enorme que choqué con el carro sale volando, güey. Ay, si hicieron sus simulidades que tengo... Y en la puta vida real una pinche piedra del tamaño de un ladrillo te... Manda la chingada, güey. No te escuché nada porque Riquero, ¿qué pasa? Cama la tengo el 1. No pasa nada, güey. Y Arjuna el 30. Ayuna, güey. Yo te recomendaría a Arjuna. Ayuna será. Ayuna, vale, 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 vale. Te va a hacer más para bajar, pero... Y ya en plazo a... Tengo a... A Semiramis en ese... Por metros. Ya, pues, no. Digo, puedes quitar a... Porque es Semiramis. Es que tengo a... Mira, tengo... Eh... En mi party tengo a... A Makusa en primero. Semiramis en segundo. El tercero es el support. El cuarto lo tengo a esta... Ishtar. En la quinta tengo a Da Vinci. Y en la sexta tengo a Grama. Mmm... Pero si quieres puedes quitar a Semiramis, güey. La mudo tantillo, güey. Y dejo de que a Ishtar como última opción. Digo... Bueno. Vas a... Vas a sentir el verdadero poder, güey. ¿Por qué carajos las llantas de mi Ferrari se vuelven tan... Ya. Brillantes. Va a ser Ayuna. Ayuna Alter. ¿De qué? 3... 2... 1... No, brillo. Ayuna Alter. Qué pedo. Me salió con arcoiris, güey. O sea... No fue dorado. No fue de la nada. A mi me salió con arcoiris. Y fue pinche astolfo, güey. Es que... Es que... Es que... Me salió el arcoiris. No fue arcoiris. Fue dorado, güey. Tú dijiste dorado. Dorado es de 4 o 5. Ya no tienes el pelo blanco. Hombre. Los he levantado uno por uno. Por que es el chile? Qué pedo. Qué pedo. Qué pedo, qué pedo. Qué pedo. Qué pedo. Creo que sí era... Creo que sí era de Ferrari, güey. Por alguna razón, está usando Alfa Romeo. Me pedo. Ah, mira los hacían. bonita. Literalmente estaba llorando. Güey, a mí me hicieron el bambuzos. Me cockeyaron. Me hicieron cualquier cosa infinita. Me hicieron el doradere, güey. Wey, 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 es que al chile, no sabes lo que yo sufro un año, wey. O sea, sí, wey, pero yo estaba en plan de que, ah, mira, es que tú me dijiste, solo sale Da Vinci, y me quedé en plan de que, ah, ok, no hay pedo, Astolfo. No. Pues es que ese es cuatro, wey. Sí, Rick, este pinche alfa romba es de rally, ya me di cuenta. Ya chequeé el túnel. La, 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 ayuda a Alter con pelo corto. Ay, amigo. Qué curioso, wey. Amigo? Sí, dale. A ver. Aún más? Ay, wey. Vamos a ver. Ah. Podríamos hacer algún tipo de pinche campeonato. Wey, podemos hacer la cosita del Forzatom, wey. Maybe. Nunca he hecho un Forzatom. Nunca, wey. Nunca, wey. Nunca, wey. Es que la mayor parte del tiempo la pose en Lobby de Alemania. La imagen de carta de Ayuna Alter, wey, se ve bien depre. Pati, ¿tienes una cola de dragón? Sí. Yo hago los Forzatom porque pues a veces te regalan de que coches acá muy buenos, wey. A mí, por ejemplo, me dieron el lenzo hace poquito, wey. O el pinche Zenbo acá que tiene el dederón, ese todo chistoso, wey. Que se mueve a cada rato, wey. Para ajustar a dederón, no me cae. Pues podríamos hacer un Forzatom, wey. Si quieres. Bueno, Brian, ya quedo. Ayuna, fue. Déjame checo qué hay. Ya después te a ver, vamos. Estos son... Playground Games. Ah, minijuegos esos, wey. Ah, sí, los Playgrounds. Yes. Hace mucho que no juego un Playground. Podríamos jugar, wey, de qué, un Playground. Dale. Podríamos jugar infectado. No juego un Playground desde... Puto Forza Motorsport 3, wey. Dale, wey. Sí. A ver, ¿qué nos pone, wey, en esta cosa? En contra de equipo. Ah, no, es como ustedes. Asus, ¿es o no? Asus. Evento inicia en dos minutos. Ah, bueno, dos minutos pasan los pendejos, wey. Cambio de coche. A ver. Ya. Ah, me estoy... El trauma ya pasó. No, nada, le está preguntando, wey. ¿Cuántos cursos te quedan, wey? 200. 200. Ah, ok. Bastantitos, wey. Pensé que hubieras gastado... Sí, pensé que hubieras gastado más, wey. Es que te dije que no gasté mucho, wey. Sí, ahorralos, wey. A ver qué... A ver qué sale en el futuro. Mestril y Sumer es lo que va a salir. No, es en serio. No, dale, dale, dale. Va a salir en banner, pero te va a salir el personaje. Mira, con 200, sí. No, no, espérame. Estoy dando cuenta de algo, wey. En el japonés, literalmente, todo lo que me ha estado pasando... Ahorita, wey, me ha pasado en el japonés, wey. Me salió escala en el último momento. Literalmente norteamericano. Me salió escala en el último momento. Luego, en el japonés, tuve una muy mala suerte, wey. Espérame, wey. Tuve una muy mala suerte que no me salió nada, wey. Nada por un año. Hasta que llegó Da Vinci Loli. Llegó Lili, perdón. Tú también. Loli. Este... Es que así le llaman. Yo no miente, pero... Así le llaman. Da Vinci Chaneke, wey. Da Vinci Chaneke, wey. Este, salió, wey. Ah, yo me acuerdo. En el japonés y también me salió, wey. En el primer día. Luego, hago lo mismo acá. Y también me salió en el primer día. Fade nos conoce. ¿Sabes? Y en el japonés, wey. Sí me salió Meltzeris con los primeros 30 cuarzos. Mi pregunta es... Me da miedo, wey. Es que, en serio, ¿qué pedo? Fade te... Fade sabe que tienes multi-cuentos. Fade lo sabe, wey. Entonces me va a salir tu historia. ¡Ey! En efecto. Fade lo confirmó. Y FUNFAC también. En el japonés también tengo... Bueno... Eh... Bueno, sí, tengo a Musashi, wey. De que no hubo un phantom 2, wey. Ajá. Rick. Rick. ¿Qué pasa tú, wey? Rick. ¿Dónde, me? O no, que alguien haga clip del momento en el que me cuqueó a Stolfo. ¿Para cuando salga el pinche bot, wey? Lo voy a buscar, wey? Y lo voy a hacer clip. ¿Para que no lo avise el toque, wey? ¿Habrá un vato que haya hecho el... El... El auto... No manches, está en el... ¿Cómo se llama esta pinche película de Disney? No creo que cuál era, wey. Pero era del bocho. Herbie. 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 Está... Alguien lo hizo, joder. Sí, es un diseño popular, wey. Mucha gente lo hace. Sí. Ahí está un poing. Wey. Andaba buscando de que... Pensé, ¿Airene habrá hecho el pinche bochito del... Delicito Comunica? Hmm. Wey, ni me acordaba que tenía un super en mi colección, wey. ¿Dónde estaba? Ahí al otro cuarto. Bueno, ahora sí. Airee por el pinche tren. Dejame reclamar esto. Dale, dale. No, Andal, te cierra ahí. Ah, ya. No puedo creer que el diseño de Herbie, wey, está tan simple, wey. Pero es tan incó... Es tan icónico. Sí. ¿Navices, ya? Así hay muchos. Algo que siempre he dicho, wey. Cuando se trata de diseños de cualquiera de personajes, wey. Cuanto más simple, a veces siento que es mejor, wey. Depende, wey. Pero sí, la mayoría de las veces... Sí, es de que... Lo sencillo gana, wey. Lo que lo recuerdas fácilmente. Sí, wey. Puede que sea muy sencillo, wey. Pero se ve mucho mejor de que sea un pinche clúster fuck de... De mamada y media, wey. De diseño, wey. De objetos. Sí. El F-Tax-Tax-K. Dios mío, ¿por qué te haces daño con eso? Ferrari. El motor de Ferrari está hecho de Ferrari. Ahora tengo que aguantar a gusto. Mi peor... Mi peor este... Deseo es que... Tratara de no ver el pinche gacha, wey. Cuando sea... VV Sumer, wey. Ah... Wey, fue una buena noche de tiros. Sí. Me salió... Me salió... Nomás que aún ando medio salty por lo de Astolfo, wey. Joder. Mínimo, te salió lo que quieres al final, wey. Brian... Te agradece, wey. Agradece. Brian fue el que... Tiraba y tiraba y no le salían ni madres, wey. Sí, mínimo me salió, wey. Wey, literalmente me salió Ash Van Taman que ni era lo que quería, wey. En el banner de pinche Arjuna Alter. Y, wey, literalmente me sentí como el hombre más afortunado del mundo. Ya. Y luego viene Jirafa a romper mis sueños y de que... Ah, miren, me salió un verser... No, no, no. ¿En plan y qué? Y tú también, wey. Nada más llegaron ustedes y como... Fue el mismo día. Brian, ¿me curas? Bueno, ¿me puedes curar, por favor? Gracias. Mira, aparte. Tres berserker, cinco star que ni quiero. O sea, mira, desagradecido, ¿ves? Es lo que... Ya, muchas gracias. Y yo aquí anda uno, wey. Mendigando. Diciendo que murió Arty fue la mejor opción. ¿Y qué es, Brian? Es que venir al radio del... Es que venir al radio de... ¿Qué es esto? Ah, qué pendejo, wey. Mira, ¿ves? Solo interrumpir si rank of the street, o sea, ¿ves? Eso es lo que me molesta, ¿sabes? Me voy. Voy en putiza, tengo que recarro. Sale, me voy a decir, mira. ¿Rayion, estás bien? No. Me estresa que no son agradecidos con lo que le da. Y uno aquí anda muerto. Pero Brian, ya, deseo de ser su asunto tuyo. Mau. Pero duele. Duele mucho. ¿Sabes que me voy a cambiar rápido de vehículo? Te lo voy a poner en tus términos. Te lo voy a poner en tus términos. Ahí está. Sí, Movilvil, lo agradece. Ahí está. Ahí está. Voy a poner el pinche vehículo acá, super estúpido que tengo, pero a ir demasiado rápido en todo terreno. Básicamente era el wey de God. Ahí wey está wey. Sí. Escucha el audio de mi tele, wey. No. Pregunto, en serio. Ok, excelente. ¿Qué estás poniendo, cochino? No sé por la música, wey. Por la música que está de que... Ah, ya. Ah, no escuché nada. Ya me llevan el jaguar. Nice. Todo falta ir por él, pero... Ya estoy muy lejos para ir por él. No sé, voy a morir. En 400 yards, turn shot left. Ya no puedo ver eso. ¿Estás en la velocidad máxima del Volkswagen? El del V8. Yo qué sé, pero así en stock es demasiado lento, wey. Sí, wey, porque lo máximo que he visto es que llega hasta casi 80, wey. Sí, en stock sí es muy lento, wey. Pero lo puedes modificar. Me crisis de con el carro, wey. Ah, sí, lo puedes modificar. Puedes hacerle cambio de motor, cambiar la tracción, pa' que en lugar de que sea trasera o delantera, no me creo que chingas tenía, pues sea de que... Tracción total, wey. O sea, todas las llantas. Ah... Puedes cambiar el tipo de suspensión por una de carreras, wey. Puedes hacer un chingo de cosas. Puedes mejorar el motor también. O sea, si no quieres cambiar, puedes mejorarlo, wey. Pero, pues... Eso solo te llevará hasta cierta parte de rendimiento, wey. La otra es que te metas a ajustes, busques un ajuste para carreras... Eh, wey. Para carreras de X categoría, no sé... S1, ¿puedes decir algo? Y ya, va rapidito, wey. Y se controla bien. ¿Por qué existe X categoría? ¿Puedes decir X? ¡Uh! Bueno, sí está la categoría X, de hecho, pero... El bocho no lo alcance, wey. No. Voy a apenas ese, wey, ese... Sí, wey. Sí, hay que hacer eso. Creo que hay mejor Forza Toon. Oh, wey. Estoy... Estoy yendo en que... Uh... El Forza Toon, ¿verdad? Eso acabo, wey. Ok... Fuck. Ya no alcance, wey. Dije, voy a ir con el pinche carro todo terreno para ir de que... En línea recta. Me tardé igual a un chingo, wey. Ay, wey. Ay, no, ni modo. Qué risa. No, no, hagamos una del pinche festival, wey. Fuck it. Ah, playground, aquí está. Fuck it. Joder, por fin, me siento feliz. Me siento como si fuera alguien en la vida. ¿Quién en la vida? Sí. No puede ser feliz, Braille. Es como si... Si Diosito me dijera, ya, ya pasó. Es todo el fin. Ya pasó. Ya pasó, amiga. Ya pasó. Es como si estuviera chillando. Yo sé, lo he hecho en colinas, wey. Joder. Si no me sale el castor, ya dejo el juego. Ya lo he hecho. Si soy capaz, wey. No, si soy capaz, wey. No, vuelvo hasta los ve el 8, wey. Los ve el 6, perdón. Hasta Navidad. No, wey. Es neta. Porque hasta ahí vuelve a haber este... Regreso de este pinche... A Castoria. Demasiado pronto, tiendone. Oh, no. ¿Fantavorite? Pero ya dice. ¿Fantavorite? Sí, me acuerdo que un amigo de que estaba de que en llamada, wey, cuando... Estaban de que cuando revelaron a Castoria, por lo tanto, se empezó a gritar como fangirl. Yo grité, wey. Dije, mire, cariño. Quiero. Güey, es que... Mira, fíjate. Solo hay una Castoria, wey. Que me gusta mucho aparte de Castoria, wey. Y es Lily, wey. Esa me gusta mucho. Es de mis favoritas, wey. A pesar de que sea inútil en el juego, la voy a hacer del 100 y la van a operar todos. No me importa. Bueno, ok, prosigo. Es mi propio meta. Es mi propio meta. Bueno, eso no me importa. Yo la voy a subir porque quiero, porque puede... De hecho, mira, qué buena, qué buena, qué buena. Como su verdadero de la stream que subió aquí, ¿qué está haciendo? Summer Games. Sí, qué. Qué, qué digo, mira, qué digo, qué digo, qué digo, qué digo, qué digo. Subir 7 que no se... Coño de la madre de Hatchback, wey. Quiero a Charlotte, wey. Charlotte no tiene un skill que diga su guau. Bueno, me llevo el Sirocco, wey, lo mejor que tengo. Y literalmente las quiero subir. Esa es... No, de un mes, wey. De un mes. De hecho, yo siempre doy griales por... No por uso, wey. Doy griales por el corazón, wey. Por ejemplo, a Messi, wey. Negro, una etapa donde me iba a morir. El cuchillo en la garganta. Ostras, expresó la dama. Joder, wey. Pero neta, me sentí. Lo cual no sé si es triste por el hecho de que sea por un peneje, ¿verdad? Ah, mira, ajustó esa infección. Sí. Chao, ¿con qué crees? Ay, wey, me estacriaron. ¿Nata? Ay. Puta, no se me atravesó el culero. Demon Slayer, wey. Ah, como el anime. Otro. ¿Qué? Ok, mamá. ¿Qué? ¿Qué fue eso? 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 Lo que fue eso. chingate me alcanzo a tocar el mamahuevo no hay traccion aqui wey se te friceo el juego ah no es que se de gage ah ya F no tengo un pinche vehiculo para esa chingadera wey de hecho virgen que cuando dijiste los personajes que a veces están muy de que no tienen tantos detalles que son a veces los mejores es una de las cosas que no me gustas de castoria wey la ascension 1 y 2 son de las que es mi favorita la ascension 3 esta bonita wey pero me gusta no es la 2 por acá porque es demasiado simple take take ah ay wey por que me salen copas de daño no va a salir para ser mas condensado para revivir a mi copa imaginate wey un speedrun de forza wey rocea el pinche teammate wey que bien pinche ese pico wey ya nos recuperamos todos wey a mi le sigue wey me tiene el ojo puesto me esta dejando de seguir auxilio me esta siguiendo a reynault me esta siguiendo a reynault es que lo culero es que estas aqui en la pinche arena wey no hay traccion wey yo tambien mamon me han dejado aqui wey me han dejado aqui wey no mates, bueno solo quedan 30 segundos wey ¿Qué es eso? Ah Rick, nunca compartiste No, nunca compartiste pantalla aquí en el discos, es cierto wey Ah wey De hecho ya me percaté de que si puedo compartir pantalla en discos y sin ningún puto problema wey La razón por la que se me petatea el pinche stream es por el puto CP wey De eso no se puede hacer nada Hasta que lo cambie Así que, da igual, se comparta pantalla en discos, relobes streameo Ahí está Lo que si voy a hacer en el futuro Es streamear a 30 FPS wey Y después le cambio, ok, somos 3 contra 2 Vamos a ver si podemos No, a ver si es que no se me puede hacer en esta especie Ya no, a ver si me tengo que hacer en la puerta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, bueno! No me voy a volver No puedo, no me salgas de vuelta ¡Suscríbete al canal! No, se me otoró la rueda Esto sería que a mi el vez mejor si tuviera ruedas de rally, wey Te he perdido, wey Wey, ya no me sale esta pinche esquina, wey En serio No lele lo toque wey ¿Qué? Ay, ciasmo suspenso ¡Ay! Este es un puñetazo Nos quedó sacando los dos Ya, lo tocaron, muy bien Jajaja, fue wey los tres puñetas seguidos a nosotros Jajaja Que todos pegaditos wey Ah, ya, me quedo, silébrate WTF, diciembre de 2021, what, what ¿Estás condensando Resinabri? Si, yo tengo comida Ah, ok Bueno, estaré en el forza de mientras Ah, desconecto Tiene que clasificar para Spring Bueno, me desconecto como killer Rick Me pide, ya entré para clasificar a Spring Nice ¿Este último o qué? Ah, sí ¿Qué tal entonces son ahora? Si mal no recuerdo, ahorita es... ¿Es balada? Balada ¿Y qué más? Balada y gold teaching Si mal no recuerdo, es gold teaching Sí, son teachings of gold Balada y teachings of gold Lo pezcan Pero esto es Spring Lo pezcan No te ocultas And tu transmitter Cov No, maldito posta de mierda, wey No, dios Oh, ok Ok, ya acabé, ahora falta para Spring Yes Ah, Forzuton, ok Hasta menos lo del festival, pero chido No, mamá, es que no lo toqué Ya tenemos que ganar por más de cuatro puntos Me sería mejor llevarte a Kazuhat, para que los juntes, wey, sabes Ya, pues, voy a probar Ahora, ¿qué hago? Sigue siendo más carreras, es lo que es el evento principal, ¿puedes decirlo? ¿Malda? Pasas pinche de primavera, wey Lo he probado bien con Ganji Sí, claro Dime Eso Si No, no 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 no, es que ya no 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 no... No sé. Y ahí estoy ahora sí. Hay que acabarnos con misión porque nos falta tanta tía a mí, güey. Mientras es que se molestó ahí. Sí, es cierto. Mientras es que se venden las cuatro. Buongiorno. Güey, consigo a Tamamo y puedo hacer un hermoso Noble Phantom Loop, güey. Así. En mayúscula. ¿Qué Tamamo ocupas, güey? Ah, Tamamo Caster. Es que... Oh. Es que... Es que... Sí, eso es lo que quiero esperar. Ya quiero que salga esa campaña, güey. Es que van a dar un cinco estrellas. Luego, güey. Es de que gratis. Tú lo escoges y todo. O sea, no es de que... Ah, vas a hacer un pull. No. Como la vez que dieron el cuatro estrellas gratis te podías elegir. Ajá. De que nada más tienes que cumplir una cierta condición. Que es de que... Ah, lo tienes que subir y te que Ascension 1. O sea, son condiciones súper fáciles. Ascension 1 y Bond 5, güey. O sea, nada. Como jugar. O sea, paseo en el parque, güey. Es un juego. Es de que el juego es ya. Nada del otro mundo. Y pues hay un vergo de personajes de que... De que está Enkidu, Karna, Shugelian, Samamonomae, Nightingale, Juana de Arco... Eh... ¿Cuál me recomiendas, Brian? Shugelian, güey. De hecho, en el japonés... Shugelian fue el número uno... El número uno en haber agarrado. ¿Por qué? Porque es un support, güey. Sí, es uno de los mejores, güey. Hasta en el japonés sigue rindiendo, desgraciado. Mira que estoy en un con, güey. Perdón, no soy nadie. Ya pues. Ya. Brinqué encima del cabrón para que no me tocara, güey. Ja, ja, ja. Qué chingón, güey. Ah, mira, se va a correr el peinón. No, no ha alcanzado el güey. Empatamos. No, no, no te cuyo... Yo se te mando. El peinón está volviendo. Y el que está volviendo. Es imposible. Y el que está volviendo. Venga, es que es un gongielo. ¿Es un desnudo? Un desnudo. Un desnudo. Un desnudo. Un desnudo. Un desnudo. Arrojú. Un desnudo. Un desnudo. Un desnudo. Bambor Castle Team King Esto es de ver quién chingado se cae con la corona wey Ya, esto me gusta No mamá me gusta tambien ricky Brian es que... Chingado Por eso el paywall de seco de Q Mi ship dynamic favorito Es donde estoy yo y tu mamá En la cama Yo con jirafa wey Hay un vato que tiene en mi carrera wey Hay un vato que tiene skin de Raccoon City creo Digo Stars Ya No Wey ahora puedo matar puertas mas épico wey Voy a atropellar las puertas Un jirafa Daya Luminación Pero wey ahora lo puedo hacer mas épico Wey Drakke Drakke es un meme Osea puedo atropellar las puertas Quiero decir no ves lo que se tratan dos de decir No tiene menta de la edad de tiburón Daya me da las luidas Es que jirafa Te da las luidas Es algo de fate A la verdad Es algo de que ah Su puerta galile no se puede preocupar wey Ya esta destruida Lo que me da miedo es de que lo compares con puertas No Es que son puertas wey No es que son puertas wey No es que son puertas wey Es en serio Es que hay un enemigo en fate que son puertas literalmente Son unas puertas que Son puertas literalmente No lo puedo decir de otra forma Quiero aver explicarle tu Por... Por el bot Yo también he explicado no lo Tschman Jajaja 1, 2, 3, 4 As дуже bravo I don't know Don't tell me I said No, I'm priest No entiendo, o sea, yo no dije que es tan feo, yo dije que no lo he probado con Ganyu. Oh, ok. Reload de ataque. Me salió un Reload de Tiny Miracle. Épico. Vamos, que ese shot tiene que tomar forma, carajo. Ay, no, ese cual, me fui mal, me fui por el equipo equivocado. Ay, que pendejo. Ahora sí. Ahora sí. Mamá puse... Ay, no, me volví a chocar. Mamá, no me puse. Tierra pendejo. Gracias. No, no alcanzamos Oh si Jeep, trailcat, no, digo jeep, trailcat, unlocked Vamos Me faltan 20.000 Yes Ganamos, güey Yes Yes Oh I want a cup of NEMON I don't know what this is made But I want a cup of NEMON Greg, the Super Spin Wheel is basically a safe weapon, or what the hell? Super Spin is the same as the original, but you have 3 at the same time Ah, I can have 3 prizes for 1 3 prizes at the same time Ah, well Prácticamente es el problema Summer game is complete Yeah I won Ay güey Ay, mis oídos Güey Lo chistos, es que con la fuerza puedes ver mi puta cara güey Porque mi foto de perfil de Xbox es una foto mía güey Todo mundo puede ver que esa cara Es el pinche Producto de Es la productora de los sonidos Acá todos raros Y de que de los veinte mil hijos Que tengo ahí regados porque me confié de tu mamá Regresa al sótano hijo de tu puta madre o si no te voy a pegar con el cinto Nooo Andale Pero papá, déjame agarrar tu tarjeta de crédito Ok, compra a Vbox, andale Compra, compra a Vbox, andale Pa' que te compres la skin de Kelsier Y le pongas bailes bien chistosos Y me salió un Aston Martin legendario Wow, nice Los pavos güey Los pavos Los pavos pa' que compres a Kelsier Y le pongas el baile de BTS Y el baile también de Rick Roll Y el baile del Halo Aún no acabo Voy a hacer más resina condensa Y lo que te sobre Lo usas por comprar Ah, ehm Quarsus Quarsus Wheelspin Otro wheelspin La verdad es que si me urge güey Pude haber conseguido un Viper GTS Lamentable Slash Kazuha Yo también ocupo esa es mi cuenta principal Pero eso lo voy a hacer hasta el Lunes porque mañana es domingo Me da risa de que Brian en lugar de decir A mi cuenta, dice mi cuenta principal Obviamente Brian Pues si Ya te puedes unir a como es Birwin Creo que todo le falta completar Primavera güey Mariel, pero hay un chiste Es que, es que, es que Birwin juega Muy lento, por razón Y se queda atorado en Primavera como a 50 años, no sé Riiiico Oh my yes De hecho déjame choco cuantas Cositas tengo acá de puntos para los Perk Swim Porque Sigo sin saber como armar a estos dos Ah si, lo de pinche Car Mastery Yo lo tengo 88 Bueno, te podría decir mi view Literalmente este Todo ese Elemental Mastery Y ya No hay Creed Raid, no hay amor No No, todo ese Elemental Mastery Hay uno que poco Energy Recharge Pero hasta ahí Es que realmente el El que va a hacer daño no es su cross Es tu main Es que he visto builds donde su cross es un verguerísimo de daño Un Spoon Foon Un Spoon Foon Ya Después le voy a ver un ojo Es que si, es que tengo entendido que su cross no es la que hace daño Debe ser el main Debe ser el main Y digo, que su cross Mi ganyu a veces no hace 100 Pero sigue aflar Vamos a ver Vamos a ver Para conseguir Esta versión de acá Ok, ocupo 99 puntos de perk Para conseguir la versión chistosa de este vehículo wey Era en coches En coches Car Mastery Ahí vas y pues mejoras la parte del vehículo wey Este vehículo que tengo en específico wey Si lo mejoro Esta en la penúltima Si, en la penúltima, en la parte de coches Este carro que tengo que hacer Quartz Regalia wey Si lo mejoro hasta la mera derecha Arriba Voy a conseguir otra variante de este mismo vehículo wey Pero es una variante bien chistosa wey Que la quiero tener En mi colección Pero, ocupo gastar 99 puntos En ese pinche cuadrito en específico wey O sea Está caro wey Me estoy dando cuenta que puede haber sido Más pinches eficiente económicamente Si me hubiera ido pa'ca Aca, pa'ca Y luego así wey En lugar de irme directito aquí arriba Y gastar doble veces ese pinche 10 Bueno, que pendejo estoy wey Para los demás Te doy 200 wey Puntos Los voy a gastar todos Ala, tienes un chingo Si, es que No cheque esa cosa más que una vez Y ya Chécate el pinche No tendrás pases de backstage wey No, es que No tengo, te digo La mayor parte del tiempo me la pasé En línea Ya, ya, ya Yo no sé por qué es nivel 11 Debería ser nivel más alto Te invito niveles, me saco de onda wey Pero... Está bien Ahí tienes varias cositas ¿No será que se reinicia el nivel después de cierto tiempo? No creo No creo Ah, no Quién sabe por qué wey No es como... No sé si haya sido porque reinstale el juego No sé si haya sido porque reinstale el juego otra vez pero... Quién sabe Yo mi nivel lo conservé wey Eso que... No lo había jugado como en... Año y medio wey El Forza Si Porque o sea Sería que nivel 11 y mi puto garage vale... 300 millones de dólares O sea... No madre wey Eso no es de principiante No, eso no es de principiante Para nada wey O no será como algún tipo de maestría de que se reinicia tu pinche nivel y... Otra vez No creo Sabe wey Está... Está curioso wey Ya vamos a ver que iba a sacar Vehículo de Formula Drift Porque voy a... Farmear puntos wey Para comprarme la variante que... Quiero wey Puro derrape Yessay Estos pinches chingaderos Estos pinches chingaderos Ay me traje este agua necco Estos pinches chingaderos Quieres yo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué? Yo es que puedo que no te veo con el Lamborghini de... ...de rey. De enero. Eje. Ahorita me lo cambio. Déjame junto unos puntitos que quiero para... ...otro vehículo acá, súper pendejo, güey. Me faltan de qué... ...once puntos, güey. Las chingaderas. Y... ...y pues para eso tengo que subir de qué... ...no, tengo que acumular de qué... ...chingo mil puntos, güey. Para poder subir esos 11. Que nada más le pongo eso de que derrapes y las chingades. Ya con eso acumulas bastante. Mientras no chocada, no pierdes el combo. Y no pierdes los puntitos. Mientras no ni siquiera, no pierdes los puntitos. ¡Túñame, vamos! ¡Lo va a ser! ¡Lo va a ser! ¡Está bien! ¡Guerda! ¡Vamos! Oh, nice. Ay, que me asustaste. ¿Qué? De que me meto para el menú, para checar el mapa, wey. Y veo tu jeta, wey. En de que uníte a la partida, y veo tu jeta, wey. Se me murió en yo. Te observo, puto. No te toques. Veo que, veo que le acomodaste la foto, wey, porque cuando lo tenías... Ah, o sea, la tenía otra, wey, pero se había puesto así, checkup por automático, wey. No sé cómo chingados cambiarlo, wey. Tuve suerte con esa, porque en esa ya me salió bien. No sé quién fue el puñetas de Xbox que dijo que, ok, vas a poder seleccionar el tamaño de la foto, pero no vas a poder rotarlo en absoluto, wey. Como que, ah, ok. Ah, no te deja rotarlo, pero tienes que hacerlo tú manualmente por afuera. Sí. La cosa es, wey, lo más curioso, es que estaba bien orientada cuando la puse. Ah, o sea, ¿se rotó por sí mismo? Sí. Sí. Por sus huevos, wey, cuando la puse se rotó, wey. Ok, ah, bueno, así será. Yo pensé que lo subiste así de manera irónica, wey, por el chiste, wey. Ok, ah, checkup, wey. Yo dije, ah, lo puse checkup nomás porque sí, wey. Conociendo a Rick, lo hizo porque quiso. Ah, lo dejé así porque dije, wey, no sé pa' la madre cómo cambiarlo, wey. Así se queda, lol. Lo ya viste, no? Lo ya me cambié la foto y, pues, tuve suerte de que no hiciera el mío nada dos veces. A lo mejor fue por cómo asustuve el celular, wey. Porque la foto que había subido antes era en formato horizontal y la que subí ahora fue en formato vertical, wey. A ver, barn finds. Quién sabe. Mota Jaguar. Yes. Vehículo clásico. Esta auto ahora está en tu caraje. Y lo chingón es que en cada temporada, Birwin, ya cuando salgas de esa chingera de tutorial, wey, ya cuando acabas con Primavera. Cada temporada, wey, este... Te sale un barn find especial de esa season, wey. Ya. O el P2 y 50, wey, por ejemplo. No, se sale uno por season. Ajá. Ok. Ok, ya cuando salgas de ahí... Sí, ya cuando salgas de ahí, pues la season está en rotación, wey. Ya da. Ya a ver si cambia el mapa. Me da risa porque estoy chingando, pues, de que, pues, cuando te metes a reclamar tu barn find, de que, pues, te dice tu antilla historia del... Del vehículo. Del auto, wey, de que... In the in-game, wey. Y me da risa, wey, que el Jaguar es básicamente... El dueño era muy rico, wey. Que dejaba cosas de una manera muy graves en lo... En... Si se le perdían las llaves del auto, en vez de buscarlas, se compraba otro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, wey, eso está chido, los detalles, wey. ¡Ja, ja, ja, ja! Pinche dueño mamador, es de que... ¡Puta madre! ¡Perdí las llaves del Jaguar! Bueno, va un Lamborghini, wey. No sé que me va otro Jaguar. Ah, me va otro Jaguar. Otra Copa de Pyro, por dios. Ya van como cuatro. O cinco, no sé. En Ember, esto no tiene... No tiene spin wheel. El ForteScore no tiene spin wheel, wey. Qué mamada. ¿Wheel spin? Sí, no. Unos no tienen, ¿no? ¿Cómo? Unos vehículos no tienen de qué para... Sí, algunos... Algunos skills no tienen de qué para... El spin. Ah, sí. No todos lo tienen. Pero son cosas como de que... Ah, puedes acumular más puntos, wey. Chingares así. Y si puedes acumular más puntos con un vehículo, pues te permite acumular perks más fácilmente, wey. No, hombre. Me hice un E-Drift Macamma malón, wey. Me quedé en plan de que joder, ¿por qué no me salen a hacer en carreras? En carreras no los usas tanto, wey. Usarlos si acaso... Ajá. Bueno. Bueno, sí, lo que iba, es que los Drifts, usarlos si acaso en carreras todoterreno, wey. Para reajustar tu vehículo en la pista, va. Porque eso sí, este... En todoterreno, pues usualmente patinas bastante porque la superficie es tierra, wey. Pero ya si estás en asfalto, wey, no uses tanto el derrape, wey. Vas a perder más tiempo. La verdad. Y ya, es todo lo que iba a decir. Hola. Hola, soy Juan. Hola. 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 Conenta al fuerza. ¿Fuerza? Al fuerza, wey. Bueno, sí, Brian. Fuerza. Como lo que quería decir mi profe de... 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 Por si... De... Decía Forsa, wey. Cada vez que decía Forsa. Me pareció que me pareció diferente, wey. Digas, Hugo, wey. Pienso que es ella, wey. ¿Que dijiste, Brian? Que si quiera a estar con tu mundo tonto fintito va a hacer una comisada. Y lo bobley si quieres. Si quieres. So me... No sé qué o... Es... No, sigo... No, no pasa nada, seguíme. Eso. es que ahorita yo no me voy a dormir hasta ver esa nivel 90 estoy hablando y me doy cuenta que estoy muteado pobrecito pero bueno, ya te diste cuenta al menos el jirafa fue basado en inglés dead sense apareció creo que si estaba solo en inglés igual puedes checar en su página de steam y ahi te dice los lenguajes que soporta wey voy a entrar supongo que se expanda capaz de la interfaz para comprarme un down me sobró dinero no, estoy descargando payday ah, ya bueno, entendible si, ese toma mas tiempo jamon no te preocupes, ese es el que de volada porque la mayoría del contenido que vas a descargar de gmod va a ser de la workshop y eso ya es opcional es de que lo que tu quieras descargar ya se me hacía wow, jirafa descargó payday ah, ok ay, que bueno y ahí sale mao y mao de que ah, estoy descargando payday y yo de... si, no, no no, no y me acaba de mandar el chihuahua wey Gira ZUS Gira ZUS Espera, la palabra ZUS esta baneada wey No, no, ZUS no La palabra que empieza con S y que termina con Imp Ok, ah cierto esta baneada no va a acordar Que porque atacaban mucho los usuarios con eso y es como que ah bueno Lloren Gira ZUS Gira ZUS No wey, escapé de la cara y dije ah mira nos descargó que bueno, ok, esta bien, a ver cuando salen unas partidas entonces de que si no pasa el día literalmente y de que ah, Torge te pregunta las cadetes y el mismo día A ver, el mi defensa Yo ya me ha dicho que lo voy a jugar Yo se, no hay problema wey Pero de que, nada mas de Pero me da mucha risa wey que digas de que que me hiciera click el hecho de que porque lo descarbó wey, sabes? No, osea yo lo dije en el fue Yo se wey Si Rafa ya lo hubiera jugado Yo se, yo se wey Pero aún me sigue la risa Este, este, este Wey no, es porque es verdad wey Es verdad, Rafa se esta riendo porque sabe que es verdad Y no tiene nada de malo 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 No, no tiene nada de malo Es bonito, mira, yo puedo molestar a jirafa 38.473 veces wey Ay wey No es como que la primera vez No jirafa, no jirafa No te quito Ves, no hombre wey No hombre wey, no hombre, estas bien perdido Que? Ay ¿Todo bien en casa? No No, no, para que jalar Por que estas tiradas wey Carabat Otro Bennett Ok, constelación Abre ya Hay un wey, hay un wey que le servio Donado, donado, donado Wey, Kazuha, Kazuha Wey, Kazuha Wey, dame 50, 50 Kazuha Kazuha, wey Mera, Maui BJA BJA ¿FAI? P*** s p*** p*** Y vas a decir Ahora sí, proseguiré a su mirada Bueno, antes de lo que iba a decir Odio a Rosaria y a Chai Ok no normal bueno tienes también un chingo de letras a Bastian así de que lo pendejo wey Bastian el primero de que? que paso? ya esta dormido y lo va a ver mañana por eso, pero me imagino con su voz wey que paso? oh dios mio wey me salió felicidades Juan te salio el peato que se parece al furro ese que es un pedazo wey gané el 50 y 50 que lo pudo daré la de este wey no, no, no dije sin pedazo por eso, conjugaste la palabra con ese wey, te voy a conjugar palabras? no espero en mi momento no tiene nada de malo porque es una pinche re, ah, fucking apropiación, no, no sé wey, que chistoso que a Brian le saliera da Vinci y ahí me salió Kazuha wey wey la diferencia wey es que esa tortura por fin terminó después de un año un año un año wey pate Juan debiste estar cuando me salió a mi también da Vinci wey, debiste estar lo que paso wey ahi también te salió? si me salió es que perra lo bueno es que estábamos en stream back porque se quedó capturado wey, pero ah, Birvin, antes de que saliera la pandemia como la de este yes, todos quedos capturados wey, nomas es cuestión de ver el bot otra vez no, porque no hice, no hice clip si, también salió la tuya yes pero wey, hubiera reaccionado mas mamon si no fuera mas tarde, honestamente no, yo no me miedo de que lo que, dile lo que paso me paso wey literalmente antes de que sacar a a pinches da Vinci, yes, da Vinci Birvin saco otro personaje dorado y dijo ZA LA VERGA Y RAIDER YA ME SALIO RAIDER DORADO DAVINCI y es pinche Astolfo Da Vinci? oh wey se noto el pain wey mi dolor wey, se sintio wey llegaba mira pues le salio que bueno y de repente Astolfo Astolfo nooo F por ti Birvin la sufrio bien feo wey si que, pero la pierde si que, pero la pierde cuando, cuando acabas de comisiones ah, no la he acabado perdone, me arque deformeando ah, no pasa nada, no pasa nada que armas son buenas para que sujale a un sting, no? nada mas si la bell que ahí tenemos si poder ir, chingas tu madre de pingar chile como Astolfo wey pero Astolfo al final si me salio wey, si que no me quejo Astolfo al final si te salio? Astolfo al final si te salio? si? no me salio Da Vinci wey bueno, trágame el trágame una monster no una monster oh nooo jajaja pero no acabo de no no Birri no igual hay nid hay nid a monster dios mio wey wey yo llore literalmente empece a llorar wey cuando vi dora cuando vi arco iris wey llore es que salio arco iris wey y dije empece a llorar wey wey cuando vi el dorado se me aceleré por su bien cabron wey en mi caso fue como que ooo wey yo empece a temblar empece a llorar y empece a acelerarme wey no habia wey para que se yo no le dije nada wey cuando salio el pinche arco iris wey yo estaba calladito wey hasta que ya vi que eran Da Vinci wey pero yo estaba calladito wey porque yo ya no podia wey estaba literalmente chillando wey que por fin asi wey es que en serio me sentia muy salado wey porque me doli por fin fue libre fue libre fue libre fue libre conseguiste tu libertad y no hablen de eso aqui en el directo como se arma a este kazuca? dos de brivisen y dos de y dos de needor puro brivisen puro brivisen Es que el wey es support Ah, lo peor es lo que no se defensa Comparte el pase de batalla y ponle la espada del pase Porque hit rate Es que wey el problema de... El problema wey El problema de Kazuga es que el crece con elemental mastery Sabes, entonces La espada que mejor te recomiendo wey porque Es la de... es la del pase de batalla wey De hecho, como que ya no lo puedo comprar esta temporada Es que no es lo mejor, se ha ido a tenerlo con su... creo Pero no estoy seguro A ver, no he probado este jeep, a ver que tal me va No se como lo tengo armado, es que charge lo lleva con la espada del típico este Es que yo no se como armarlo bien, es que en el futuro veis La espada es lo que dije, la otra vez no me da la mente la eres A ver, como segunda opción No se que... Supongo que la... Harbin... Esa es otra wey, la Harbin out of the down Pero... Es que lo quiere como DPS wey Pues la Harbin out of the down es como de que... Lo... 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 Lo metes y lo sacas wey, sabes? No, 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 no Es que entra y saca El metes saca? Básicamente, por eso muchos lo llevan con albedo, con Kazufa también Ah... No se que trupción... Si DPS wey... Supongo que la del... Pace y... La de la tienda de Pintar Tras de 5-6-8 6-6-8 7-6-8 7-7 8-7 8-7 8-7 9-9 9-9 No se wey, ya ando feliz Me da mucho de irse el nombre de Kazoha wey De que todos, Benti, Bennett, Bishiki Y luego que haya dejado a Kazoha El bichito hombre completo Esta muy largo Es que japonés Se prendería que todos los de... Nada más se prendería que todos los de Natsumo sean así De hecho si Ayak, Ayako, iba a decir Ayako Ayaka esta registrada como Kamisato Ayaka Y si, este es el nombre completo Quiere llorar, perdón Me pedo, Bento Me pedo, date Vas a llorar, Branky Llora, llora marijón Wey, es que en serio me sentía muy mal Me rompió la maldición wey ya, eres libre Ya Y nada, que mañana vienen con unas pinche malas noticias De que no se pinche servidores de Fates Se mueren hasta pinche navidad wey Wey, si se mueren hasta Ojalá wey Jajaja Imaginate las recompensas que darían Wey, yo soy de esas personas que Si se mueve el servidor yo soy una persona muy feliz ¿Sabes? Ah si, por las recompensas es cierto, tienes razón Por las recompensas wey Tienes razón, ya me hizo click wey Si se mueve el servidor wey Nadie se enoja Todos esperan felices a los cursos wey Jajaja Hay gente que se enoja porque es como Ay, chale, iba a parquear Pero bueno, saben que van a dar cursos No me voy a... Jajaja Se quemó la pa... Primo, más wey ¿Qué pasó? Creo que ya tengo suficientes puntos para... Conseguir el vehículo estúpido que yo quería wey Jorge, prepárate Ok Porque tengo este vinilo Que puedo... Vamos Ya lo tengo el vehículo que querían Tengo un vinilo de Miku Ajá En Forza LOL Omega LOL Ok, ya tengo el vehículo Oh my god Oh my god ¿Dónde estás? Hay un... Hay un diseño... Hay un Liberty San Tampongos en el Consejo Jajaja Un insect que acabo de sacar Aquí un segundo, joder, no porque hice nada más una cuerva Una cuerva, una cuerva ¿Qué pasa con este vehículo? Es estúpido de la madres wey Es lo más... ¿Qué pasa con este vehículo wey que parece Monster Truck? Pero el Jeep... Voy a volver a llorar No hombre No hombre, yo no chINGue... Hay que finalmente ser feliz ¡Hap! Güey, lo mejor es que va a tener skin de aniversario ¡Un aniversario! ¡Está da mucho! ¡Pakechejo! ¡Por fin! Este Quinsec no más tiene... Tiene un cambio LOL De hecho voy a... ¡Ah! Tengo dos wheelspins Este Nomba Doblespin Ok BMW M5 Está bien Bonito Y 190.000 monedas Muy bien Voy a ir al festival wey Y voy a salir ahí con mi estúpido vehículo wey Que coño de la madre wey Es más... Ridículo de lo que pensaba Que chingados es esta cosa wey ¿Por qué eres real? Una macabuela ganó de armas... Bueno no real ¿Por qué chistes en Forza? ¿Y por qué no? Es que mira Juan Wey 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 Todo mira Uy me asusté Wey Uh otra rost Wey pensé que sería un doblador permanente wey Me hizo un spook Bien cabrón Me hizo un spook ¿Qué ha pasado Ricky? ¿Estoy viendo? Ahora sí Wey Wey esperame Hay uno Jantota ahí Pero no... No te preocupes Primero quiero que veas el vehículo original No A ver La Q La Q de Q que ya me pasé por pendejo Aquí está Eh A ver Este es el vehículo original Ok Está bonito De hecho me recuerda mucho al de Final Fantasy XV wey Es el mismo wey creo ¿Se llama Regalia? Es el mismo Si, si es ese mismo Es el de Final Fantasy XV Yes El propio Regalia Ajá Bueno también metieron otra variante de ese mismo Regalia wey Es esta Ah ok Esa es la versión camioneta de Regalia Simón De Final Fantasy XV también Ajá ¿Por qué coño Existe? Se ve bien puñetas Yo lo diré que Final Fantasy se pone chistoso Se lo diré eso Se ve demasiado puñetas wey Es que no mames Ok tengo para un deseo limitado Vamos a... Quítate pendejo Quítate Ahí está Evento de Kazuki Azul Muy bien Chins Tan loca me costó juntar los 99 puntos de esa chingadera wey Y... Joder Vaya Carrot no es ridículo wey Abregaron coches De... ¿Cómo se llaman estos tipos de carreras? De rally Coches de rally? Ay wey Quiero llorar Agregamos coches de rally Yes Hay una puta cucaracha otra vez Joder La puta madre ¿Otra? Ya van 5 que mato wey Otra pinche cucaracha la puta madre Bueno es que con el calor ya están saliendo wey Es un pantero Checa wey Checa wey ¿De dónde salen? Ya sabemos de dónde sale wey Pero el pedo es que Ya le han echado más insecticida Y siguen saliendo Deja tu pinche madre Ponle más Buen pedo Puede que es una infestación La otra virgen Es que Es que Ya me voy a cambiar de casa así que Bueno si ya pa que Dejenselo para el otro puñetas Ah mira aquí esta surge Ya lo encontré La otra Es que Le pongas cinta adhesiva a los agujeros de los que salen Es que le pongas cinta adhesiva a los agujeros de los que salen wey Ya acercado wey Se mete por un lado fuera de una puerta wey Y la puerta como que es de metal wey Ya 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 olvídalo Se mete por abajo de la puerta wey No hay modo Kazuha usa diligencia Gracias Gracias Kazuha Gracias Ok que bueno que no tire por Kazuha wey Porque diligencia es que cortisimo wey Yo tengo un chingo de Madre dita cota Yo tengo un chingo de diligencia wey En 200 yards Turn left Y YO TENGO QUE CHIN A que chims 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 Es que por que wey Por que tiene que salir siempre wey a todos wey Wey yo no la tengo Hola Si Iba a decir que menos atima Pero Mínimo la tuviste por el banner wey Que te ayudo un chingo De hecho ironic Y de manera no ironic Me gustaría tener a Juno a Kechi Porque tengo espadas muy buenas de sobra wey Para esos personajes Wey puedo hacer una build física de Kechi wey Sin pedos porque tengo la pincha aquí la fabonia Oh si es cierto wey Creo que Me pegaria mas que Me conviene A Kechi Es esta A cualquiera que tenga mona Pues que neto que pedo con este vehiculo Grande 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 Regalia Grande En muchas Toda esta misa Toda esta con titulo de Fórmula 1 Como que Aaaaaa Que la fregada estoy transmitiendo con titulo de Fórmula 1 Bueno Pendejo Chinga tu madre Según yo si lo habia cambiado wey Por eso el vato de esa gata preguntó si jugabas Fórmula 1 Si 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 Puta Bueno Este Amigo Que habla portugues Yo no puedo hablar portugues de manera correcta Pero te agradezco muchas gracias Coño Joder Te dijo que lo tenias mal no? Si me dijo que lo estaba transmitiendo con titulo de Fórmula 1 Aaaaaa Muchisimas gracias Este Según yo si lo habia cambiado A ver la siguiente gata que me hizo Fórmula 1 diré a Forza 4 Estaba julgada Fórmula 1 de 2019 Si Si Es que antes si esta Antes si jugaba Fórmula 1 Verdad Pero me cambié a Forza Y pues Al parecer no No le pique bien O simplemente se me olvidó Quien sabe Esta chistoso Me costo Dos horas Enterarme Pero te enteraste Muchas gracias Fred La La verran Y se me esta poniendo como presentacion de powerpoint Maldita sea ¿De que 27 frames? No si tengo que bajarle El stream a 30 FPS Porque si se me esta apetitando bien feo Para el siguiente stream que haga probablemente mañana Lo voy a limitar a 30 Sorge Ay si Ahí te veo Yo si A mi mierda Si Esto fue por eso que estaba juntando puntos we Yo perdí 4 horas tentando terminar una carrera de system Oh, que lástima Minimo hiciste el intento Pues mira, nadie te quita el mérito de que lo intentaste Está eso No, es que le digo a Fred Un viewer que pasó por el canal Y que me avisó por lo de la transmisión Habla portugués, así que supongo que es de Brasil Ok, pues a estas horas es más razonable que me vea alguien de Brasil Ya está en la frente De Brasil o puede que sea alguien de Portugal Sí, bien podría ser de Portugal, pero es más probable que sea de Brasil por la hora Yo conseguí estar en la frente Ahorita para afuera de la pista Ah, te saliste de la pista Chale Muy lamentable eso Pero ¿Lo intentaste? ¿Qué hacemos en el Forza ahora? No sé, güey Irving ya se murió, güey ¿Irving? ¿Irving? ¡Brasilero hermano saud... Daciosos de Brasil ¡Brasil! ¡Brasil! ¿Qué mierda? Mal de Eric No, pues bienvenido hermano El rano brasilero Perdón si masacro algunas palabras en portugués Pelé mejor que Maradona Pues sí, Pelé es mejor que Maradona Pelé leyenda No, bienvenido, bienvenido Tratare de streamear más seguido porque Tengo que aprovechar Es divertido Destruiría cuando hay gente así Maradona juega mucho también Bueblo jugador Exactamente Pelé es mejor Pero Maradona también Buen jugador Una leyenda Aunque bueno, yo no sé mucho de fútbol Cemas de vehículos Y también sobre como follar mamá Sí, también se ve sobre follar madres Como la de mi amigo Brian que está aquí Así nos llevamos Ay, tan cena de voz Bueno, así nomás Se está vacilando aquí en force Que se me Vamos a ver Alguna carrera acá Me haré tantillo el force Porque pues bien Mi hermano quiere jugar tantillo ¿Qué estás buscando tú? Ah, está bien Ah, un barfine Estoy literalmente Ah Saca el modo drone Yo con eso siempre saco los barfines Ayuda bastante Sí, hay uno que los que Lo ves a te cal toque Alan Prost Mira, te recomiendo Que los hagas Que utilices el drone Si quieres de noche Porque de tarde De cuando es de días Se nota la diferencia Sí Alain Prost Ah, te faltó la I Alain Prost Piloto automovilismo Yes Ese mismísimo Montes de las gracias hermanos Que no Tracer en coence Lo voy a traducir a eso Porque sí O sea El portugués se puede entender Leyéndolo Sí O hablado Pero sí batalla un poquito Dame chance Es como Es como el meme De que dice que el español El portugués Y el Italiano se entienden El italiano se entiende Entre sí Sin saber bien el idioma Eh, ya, ya Montes de las gracias hermanos Tres Trenco, no sé Ah, ok Estoy tratando de hablar español Está una Una mierda Intenta hablar portugués Intenta hablar portugués Tal vez así te entendamos un poquito mejor Ya Este Digo, o sea Hace el intento Vamos para lejos Se aprecia Se aprecia Ricky, tu mamá También se aprecia mucho Ah, y Brian La te dio también ¿Por qué tanto ataque? No sé Estamos todos mensos Bueno No sé por qué Forza parece presentación De PowerPoint Hace rato Me corría bien No es cierto Ricky No, no, no Es verdad Déjame saco el carro De fate No Aquí están, aquí están Es esto el elemento We Un abrazo fuerte De Brasil Para los y más españoles Somos de México No somos españoles México, el norte Sí Pero un saludo Para usted también Hermano de Brasil Pásala bien Buenas noches Viva México Ay, qué bonito Viva México ¡Ea! ¡Qué chingado! Nada, se aprecia Muchas gracias Por pasarte por el canal Hoy conocí un Un hermano Tú Su país Gente fina Gracias, gracias Pasa bonita noche Muchas gracias Por pasarte por el canal Se aprecia mucho Se aprecia mucho Para entendernos en español Y quieres que le pregunte Sobre su clozca Muchas gracias Ahora vos me recogés En breve Estaré de vuelta Un abrazo Ándale Un abracito Muchas gracias Muchas gracias Ya cállate Ricky Pichón burro Miloso Perdón No puede ser Rick No puede ser Rick ¿Qué encontraste? Encontré Encontré El puto Pil P50 Ah, sí Es que lo están dando Ahorita Como Barn Find Sí Güey Yo también Cuando me salió Me quedé con cara De que no mames Güey Me gasté Un chingo En el que me compré Güey Pero bueno Pero bueno Güey Tengo dos Güey Uno que parece Cargo de juguete Y otro que es el original Así Chingue su madre Ah Y al parecer También tengo En En espera Un pinche Ford GT Güey Pero quien sé Cuánto tiempo Le toma Güey Un Mark IV Güey No me acuerdo Vamos a seguir Firmeando Ah, sí Pero estoy buscando Algo Super Sorge Con las dos Juegos a la vez Sí, sí Puedo Sí Puedo Juegos a la vez Nice Nice ¿Qué quieres Me ¿Qué quieres Juegos a la vez? No vi En su red No sé ¿Qué dijo? Déjame ver ¿Qué dijo? Güey Yo gustó La pipiada Güey Ay Dios Voy a etiquetar algo en Facebook Güey Da Vinci y Lili Y lloro Güey Qué pedo ¿Qué pedo De la foto de perfil ¿Qué pedo En Facebook? En Facebook Como gustes Autoshow Es un hobby Todo rápido Ok, ya te lo voy a mandar Jirafa Ya etiquete Brian Te va a gustar Es una buena Es un buen meme No No Ahí vi el meme Güey Metro Eseo Mission Uh No 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 checa de Facebook Porque luego me Me distraigo ahí Como pinche Lelo Paint Primer Ah, literalmente Es nomás Están pintando el carro Güey Ya mérito terminar Ya voy a tener El pinche Ford Park 1 Güey GT40 Güey Era pues Che carro Viejito Güey Su madre Güey ¿Por qué? ¿Puedo tener Tu decisión? ¿Por qué? No sé ¿Puedo tener ¿Por qué? 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 Espera a las 4 de la mañana Mañana ¿Quién? ¿Pero que dé Pronto a Brian? No, es que Está preguntando Que si, si Va a esperar a las 4 de la mañana Ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy No, no estoy esperando Es que me están hablando Por todas partes Espérense Ah, lol En el IP 5 Sí Ok Está hablando Ya cállense Déjenme farmear a gusto Tomate las pastillas Brian Brian Tomate las pastillas Mande, jirafa Ya viste lo que te mandé Hello Hello Jirafa, te estás pareciendo a Mau Qué pedo contigo Jirafa Jirafa Era sexy Gua 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 Eh, wey Mini cooper de rally, wey Nice Carro chiquito Carro bolito Está chiquito Pero no tan chiquito Pero no tan chiquito Como el pil El pil Ve lo que te mandé Hazme Ah Rally Ya, ahí voy Ahora sí Déjenme hablo con el Ok, ya Ay, wey Se me apendejo Discord Ay, Dios Oh, my God Oh, my Oh, my God ¿Qué dice, wey? Es que, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué? No No traduzcas Que escriba el, wey Jajaja 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 Que hable Que hable Que hable con una voz Literal que se entienda, wey Por el amor de Dios Me está hurtando Esa voz Habla con me Habla con me Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Jajaja Además, hable, wey Jajaja 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 No, no, no El coño De tu mamá No entiendo ni madre No sé qué dijiste, wey Pero, a ver, si, el coño Te odio Te odio Te odio Te odio Usa ahí, wey Jajaja Tu mamá es hombre, wey Jajaja Jajaja Ya no me daré risa, wey Ya me harta, wey Por favor Por favor Por favor, habla Qué chistosito eres, Jirafa Jirafa, eres demasiado chistoso Te voy a penetrar Amigo Me tiene harto Jajaja 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 Jaja Ahoras y watafoc Jajaja Jajajaja Jaja Sí, tu mamá es donde ya te dijeron. Mr. Puseas. Ya, ahí se trata como dijeron, ¿verdad? Sí. Qué peor con ese diseño. Creo que he encontrado el diseño de nivel de Mario Bros. que te hubieras dicho, Virre. Ah, ahí está Brian. Ahí está Brian. Palmini Cooper. No sé qué haces. Ya me acertó donde la voz del voz, wey. Petición para sacar al bot. Petición para sacar al bot. Qué pinche pedo, no había notado. No mentiras, Virre, la cantidad de detalle en este pinche diseño es demasiado alta, wey. Los sprites... ¿Qué es Jorge, wey? Los sprites exactamente iguales, wey. A los del punto, wey. Jorge, yo no me hablo, sabes que yo no quiero formar contigo. Bueno, yo que soy un pleb que no conoce de estas cosas. Perdón. Felicito al creador. El diseño. Wey, es que están muy sencillados, wey. Sí. Muy buenos detalles de los sprites se parecen a los del juego. Ricky, tu mamá es el hombre. Es más, son iguales, wey. Agente, perdón. Brian, tu mamá es... Pogent. 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 Bueno, pues la mía mínimo no... Tu mamá es... Pero ahí se mamantó, ¿verdad, Ricky? Por eso está así como está. No entras. A ver... Y no la chupas. Tu mamá es... Keck W. Keck W. Keck W. Keck W. Keck W. Keck W. Ay, wey. Perdón, veía... Tu mamá. Es una pepega. Keck W. Keck W. Se nos la anima mamá, wey. Keck W. Keck W. Keck W. Keck W. Estamos bien pendejos, güey. Acabo de tomar agua para llorar tanto. Dije que cargando el lagrima. Güey, es que la ves como... Es que, güey... Por fin... I can finally... Más así... Ya. Ya puedes venir. ¿Ves cómo no viene ahora, güey? O sea, les dije... Soy un meme para él. Él está en mí. Obviamente, Mudai. Todo es Mudai. Como el enfermo de jirafa. Vaya. Muy apenas usó Mudai. Recalculando la ruta. Por favor. Espera, si hay alguien enfermo en esa llamada, soy yo. Y 440 personas, si no me dejarán mentir. No. Ricky, necesitas a Jesús. Necesitas pesos. Pesones. No importa. Jesús te necesita. Que suena. Próxima, la siguiente. Contra. La siguiente. Listo ya lleva... Daven, Davench, Lily en... La última ascensión. Qué dedicación. Nada. No. No, wey. Lo subo con mis manos. No. Este, tú le vas a llevar. A quien vas a subir. ¿A quién vas a subir? En cuanto a quien vas a estar. Muy bien. Te voy a ir a morir. Gracias a ti. Vaya. Porque me da hueva subir. Sin duda es. Aquí se quede como sea tu flor. No, así que sea un viaje final. Pero ahora, vamos a hacer esto. Ahora, vamos a hacer esto. Entonces, vamos a hacer esto. Bien, vamos a hacer esto. ¡Brayen! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, ves, no aceptas la solicitud. ¡Suscríbete! ¡Brayen! ¡Me la acabas de mandar! ¡No! Te la mandé primero y no la aceptaste. ¡No, ya no se f***! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Cáete! ¡No! ¡Cáete! ¡No! ¡Cáete! ¡Vamos a p*** Wendy's! ¡Joder, tu p*** madre! ¡Eeeeh! ¡Vamos a Wendy's! ¡No, no, no! ¡Ya no! ¡Porque este güey se vuelve un pendejo! ¡Jajaja! ¿Por eso? ¡No! ¡No! ¡No se f***! ¡Jajaja! 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 ¡Tu mamá va a ser happy! ¡Eso sería McDonald's! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Yo no soy feliz! ¿Hasta aquí estás feliz? ¡Quintamente sí estoy feliz! Pero... Creo que me, me pones... Me quieras ese sentirme. ¡Que loco! ¡Ah! ¡Oye pues! ¡Su p*** madre que p***! ¿Cómo que yo te quiero hacer sentir mal? ¡Si! ¡Yo te vi! ¡Lol! ¿Cómo está eso? ¡Cuально!, ¡Espe detrásre como sea seguro se ha hecho así! ¿Qué es lo que quieres? ¡No, quittasa! ¡No! ,no! No, no! ¡Hijajaja! ¡WUYE! ¿Qué te pasa porque andás un castrocito? ¿Qué te pasa? ¡Ah! El cigano de Erma es de las islas, del evento, ok. ¡Ok! ¡Ojota chica madre! Ok. Ok, me encargo de eso mañana, porque tengo sueño. No, con baño. No, ahorita regreso. Bueno, me refiero a mi miedo porque, no mames, me siento bien puteado. Necesito... Bye bye. Buenas noches, descansen, me refiero al stream. Bye bye. Dale. Chao, chao. El otro se está corriendo, hijo. ¿Qué te salió? Un gorrito de Elemental Master. De Anemo. ¿Para quién te lo vas a dar? ¿Kazuha? Kazuha. ¿Para Kazuha? Kazuha Slash este... Kazuha Slash solo con su copita, le puse los... Yo creo que es el... No te preocupes. No, no te preocupes, que no soy el rey Monti. No te preocupes, que no soy el rey Monti. Un chicto capaz que te burlas de... Mira, lo que roba No, cae, disculpa Mira, aparte del bot no habla porque Pero solo quería saber cómo Ivy dice Hablo porque su programación Sabes, o sea, no es porque aquí queda Ya pongo más huevo ¿Dónde está? ¿Está bien? Perdón, perdón ¿Dónde está? No, no puedo No, no puedo 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 Es seguro que lo hagan. No te creo, no te apresuró, no te apresuró, no te apresuró. Ah no, ya acabó. Uh, si yo te daño. No creas sus locos ¿Qué te pasa si te lo mereces? ¿Qué te pasa si te lo mereces? No, ¿cuál macdon? ¿No se lo mereces? ¿Tienes razón? Tienes razón, se merece... ¿Qué te pasa si te lo mereces? ¿Ustedes que se mereces? ¿Cuál buen buen? ¿Como y el cojón 38? ¿Ese si fue un buen buen buen, güey? Ese se me cuida No, ¿cuál buen buen? ¿Buen animal? ¿Animalito? Ni eso, güey ¿Como piensan en este? No se sabe Jirafa, si esta pepeguin, pues. Deja a Jirafa. Dejo a Jirafa cuando... Tu dejes de ser mamahuevo. ¿Qué te parece? ¿Eh? Ah, ya no hablas. Ya no hablas, no. Ya no hablas, ¿verdad? Podría dejar de ser, no. Digo la verdad. Digo la verdad. Tu sos mamahuevo. Así que a mi me vas a decir que le tardas. Mamahuevo. Mira, como Mau. Mamahuevo. Mau, mauevo. Mira que creativo soy. No, eres creativo. Ya lo han dicho antes. Mira que creativo soy. Mau, mauevo. Mau, mauevo. Mau, mauevo. Maumador. Se esta descojonando ese apodo. Maumador. No, mauevo. No, mauevo. No, mauevo. No, mauevo. No, mauevo. No, mauevo. No, ¿por qué? Porque esto no... El Chief. Es como si te diga a ti. Crácatelas. No hay fuego. Esto malo. Cállate. 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 Cállate cuando tú te caes. El Chief. No, mauevo. ¿Estás chingando? No. Bueno, sí un poco. Pero no es normal. No, mauevo. 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 A la serie de Jirafa. Lo que yo quiera, wey. No, no está bien. Cortana. Sí, sí está bien. No, no respetalo. No, va respetado. Jirafa. Jirafa. Ah, no mames. Hasta pusieron el pinche Skybox con el Halo, wey. Oh, saco de madre esta pinche misión, wey. Nice. ¡Oh! ¡Un corte borrón! Mira, Girafa, ven y se tome la coronga ¡Mamahuevo! Ah, eso es para girafas la oferta Chief, lo tengo. ¡Nos de aquí! ¿Animal? ¿Qué es este lugar? ¡Hey! ¡Puede tu casa! No lo sé Parece que una fortificación de algún tipo Pero no ha sido usada en décadas ¿Eso es un parque? ¡Nos vamos a hacerlo a casa, después de todo! ¡Ok! ¡New LZ found! ¡We don't have long! ¡Sale eres a las fingers! ¡Nos no queremos estar aquí cuando se hace! ¡Marines, I've added coordinates to your nav! ¡Sale ahí para evacuar en 3 minutos! ¡Roger a that Cortana! ¡Hurrah! ¡Look at these ancient dwellings! ¡It almost looks like something lives here! ¡Just go straight up here! ¡We've got a better chance of avoiding... ...y a lot of things on the road! Literalmente, hay un episodio donde... ...de sale el celular... ¡Nos no nos vemos! ...y a mi alrededor de veras... No, 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 no. por favor si está ahí si no verdad no voy tranquilo yo quiero respeto también el chocho de tu mamá ya por favor deja de ser clarísimo por favor de que de no sé lol porque carajo eso de ahí es sólido el cojón 38 sufrió más que todos en este servidor todo empezó en 1975 y de la segunda guerra mundial se pensó que iba a volver a ver su mamá cual terriblemente pues cuando regresó a su hogar corrió tras la liberación de la ocupación japonesa literalmente el cojón frente a eso fue feliz pero esa policía no dudó nada pues dividieron el país de todo el estado popular de norcorea creo que no debería hablar de política en directo en directo no estoy hablando de política estoy hablando de historia historia no no pasa nada es historia aparte no sé cómo sea por si crees que estuviera diciendo ah mira es entonces china es que china y la vitube ya me silenciaron no jilafa no te voy a dar un happy meal es más hamburguesita ramírez ya está torquen o no está verdad estoy muy bien aquí estoy aquí está con quien me engañas chío épale con nadie con quien hablaba con quien me habla con quien me habla a quien le habla a nadie me estoy comiendo un chocolate coño de la madre porza no me pongas un puto trailer del s de fortune island y que más y es una de la que cada más que mi familia a me acabo de percatar que es silencioso porque tengo el modo streamer reactivado y no hay música es que se me hacía raro porque era con videos sin audio hay una voz es porque falta la música we gracias por eso por ponerme el trailer de fortune island pero no voy a comprar el dlc menos ahora que va a salir pinche forza version 5 en unos meses yo me llamo rick pero yo le puse el pepe porque el meme es chistoso no es cierto no es cierto yo si me llamo pepe y el meme es chistoso de madre me llamo rick pero yo no soy pepe tampoco soy rick soy jesucristo por eso tengo el cabello largo y parezco vagabundo en el via crucis yo participé como soldado no porque quería ocultar mi identidad como jesucristo porque quería vengarme si jesucristo no se vengo es decir lo de la cruz no estoy hablando de mi experiencia en el via crucis ok pero es mi experiencia yo puedo hablar de mis experiencias pendejoide ahora besale los pies a jesucristo no al niñito dios no para la navidad eso es muy petichista es que hay gente que si le besa los pies al pinche niño dios we yo se wey y siempre beso la frente wey y es de que porque los pies osea checamos what the fuck hombre conejo anime lengua mujer carro dj xbox cosa rara que bonita player list ¿estás llamando género? al parecer si la gente pone su género en las xbox ahi de foto de perfil yo me identifico como vagabundo homeless y digo eso porque mi foto de perfil soy yo ¿puedo identificar como una comida feliz? no no mira si te identificas como una comida feliz procederé a agarrarte y pisarte jajajaja seguro? si yo piso la comida feliz burger king foot lettuce jajaja que dijo wey burger king foot lettuce jajaja jajaja si jajaja burger king foot lettuce si la última cosa que quieras en tu burger king burger lettuce es de quien el otro pero como se resulta que que sea lo que obtienes saber lily o da vinci me serviré algo de tomar ahorita es la hora halo 3 4 3 luego vengo no ok jajaja saber lily o da vinci da vinci da vinci da vinci jajaja es que yo estoy preguntando personaje u otro personaje y de que tu ahi bien inteligente este otro que nada que ver tampoco no sabes leer escribir ni escuchar salio flappy bird flappy bird y salio el blaze de minecraft dol pero modo wipe ay wey ya vi un buen mitin un buen mitin como entico lo 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 Ándale, vete por esa pinche mierda Bajo tierra Vete, pare Porque tan agresivo Perdón No le vayas a pegar a Jirafa con esas palabras ¿Cómo le voy a pegar con más palabras? ¿Ves? ¿Cómo le voy a pegar a Jirafa? No crece en la violencia psicológica Ya empezamos mal Vente, Jirafa, tenemos felices Yo no le estoy diciendo nada a Jirafa No, Jirafa, te corre Porque hay violencia psicológica Tendremos que ir a la casa de mis padres para recuperar Rayan, pero creo que tú eres el tóxico ¡Cállate, puta! La Jirafa Jirafa No le hagas cosa a Mau Ya ves más cosas Yo nada más te comento de que Estabas abusando de Jirafa Psicológicamente Yo me estoy llena por el lado contrario Ya, ya fue muchísimo mejor ¿Vamos a hacer uno más? Es que Me sobran Me sobran Veinte No Por favor Gracias No, porque no admitas tu error Voy a ir a comprar un poco de cereal No, Jirafa Es demasiado tarde para comer No quieres una cajita feliz No Sí, feliz No, Jirafa No habrá feliz Si comes esta hora But my tum-tum Did a weird noise Tu tum-tum Me está pidiendo Polla James Be right back Agarro agua No, Jirafa No Bueno, no me salió casi nada Y ahora si me salió dominio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No lo culpo Voy a seguir formando efecto, esa mano no se acaba Puta madre No se si quieran ver el anime de Halston Ah bueno, que lo fallas es yo Bueno, entonces eso no No se va a poder Ya vamos secando dormido No Mañana lo pones pero mas temprano No 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí le paro el forza Es que... Sueñito Nos hace jugar algo más Jiji Jiji Quería ver el anime de De Poco Don't Work Pero no quiere porque dice ¿Qué? Ah, que veamos el anime de El niño esta? El niño es epicoso Es 4 am Ay, por favor Pero usted es el que no quiere Tierrafa, tú no duermes Tú no duermes aparte No duermes No duermes No duermes Vamos que dice la petición popular ¿Vamos al anime o no? Mañana... Mañana no Periodicamente sería hoy Bueno, hoy pero... Dentro de... Dentro de... Este... 17 horas O sea... O sea... O sea... O sea... No... Rayyan, eso es muy tóxico Cállate, ma... Cállate... No, respetar el chocho Es lo que voy a hacer No te duermas No te duermas Estás sobrevalorado No quieres gastar tiempo Con la familia Sí, vi Solamente piensa... Solamente piensa en Apex Solo piensa en Apex Solo piensa en Apex Solo piensa en Apex No jugado Apex en una semana, creo No No, solamente en dos días, güey Ay, sí Jorge, por no pagar la pensión Porque estás jugando Apex Y la fotobuque de corrida A robar bancos en Payday Ya tuve la muerte Qué madre, güey Canon ¿Qué? ¿Qué? Sí, yo loραco a gente vivo Que he fallado como padre Por jugar Apex y igual tu p*** Ay, güey La ganja de primero de la familia, después Básicamente As usual Jajajaja El otro juega... Un amigo sacó al rey jazán El rey jazán Mira pues Pero se la perdono a él wey porque él también tuvo muy mala suerte como yo wey Uuuuuhhh Ok ya Manda a Brian Pichín Ah, entonces lo hice mal entonces Jajajaja En efecto jirafa hiciste mal Un maldito No Jirafa Lo que pasa Jirafa es que Sos pelotudo Oh no Jajajaja Raza, ah que no van a adivinar Me dan ganas de ir al baño así que ahí vengo Ahí les dejo el stream Digan cosas bonitas Ok Ahí les dejo el stream Miren, miren, ustedes entretenganlos Son dos personas, Brian y yo Seguro si voy a echar la mierda, vengo No rica No rica Ahí Bueno ya había dormido, ya no lloré Si es lo que te iba a preguntar No manches wey, subiendo el video de un vato wey que le hicieron de que trail chasing porque era master Hoy asumí bien Vamos jirafa Tenemos que robar bancos Una vez más Ah, fuck Buenas noches Wey y los streamers se quejan de que les Hagan lo de la potla de las Este, como se dicen? De que lo sigan De que lo sigan Si no se quejan wey, pero es un vato wey Ya lo wey van a hacer que obviamente van a Aunque sea injusto wey, pero pues Es lo malo que querían wey De que estaba viendo un clip de twitter de que diciendo Diciendo un pro wey Bueno no estoy en verdad, pero es quejándose de que No estoy en verdad No estoy en verdad No estoy en verdad No estoy en verdad Wey, el pul de un amigo que tengo Le salió el rey Hassan, luego le salió Stenio y luego le salió Lancelot, de que todo en la misma pool. God, I wish that one. Ya volví. Mi teléfono petoteó en sí, güey. Ok, lo que está diciendo es que los streamers están quejándose de que les hagan lo que hace de que los puteas cuando caen, güey, a puño, güey. Sacas, lo que hacemos, güey. Bueno, el punto es de que están quejándose de que se las hace es injusto, güey, pero yo me quedo, güey, es un battle royal, güey. Si tienes esto, güey, saben que eres bueno, güey, ¿qué van a hacer? Van a sacar a los buenos primero, güey, para que no los... ¿Cómo se dice? A ver, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la polémica? Ah, unos streamers están quejándose de que les hagan lo que haces tú, güey, de que les digues al master, güey, para putearte los golpes, güey. Así, güey, entre varios. Y están quejándose de que les hace injusto, güey, que no le dejen de que disfruta del juego, en plan de que, güey, tienes eso puesto, güey. La gente va a saber que eres bueno. Y estamos hablando de un battle royal, güey. La gente, si saben que eres bueno, güey, y te pueden identificar mientras caes, güey, ¿qué van a hacer? Van a ir por ti, güey, para eliminarlos rápido, güey. Y que no los estés jodiendo al final de la partida, güey. Es que mira, en parte, entiendo lo que tú dices y a su vez también los entiendo, güey, porque... O sea, quieras o no, también es cagado para ellos, güey, porque estás apenas caiendo y ya ves como... O sea, tres güeyes van donde tú estás específicamente, te caen y te empiezan a golpear de que los tres, güey. En sí no te vas a poder defender, güey, ¿sabes? Es lo cagado, porque en parte tienes razón. Yo ya no lo he hecho mucho, la verdad. Pero sí tienen un poco de razón, güey, porque sí es cagado de que... Porque antes yo y yo te lo hacíamos, pero de que nadie más lo hacía, güey, ¿sabes? O sea, porque nadie lo hacía con nosotros, pero... Simplemente la gente ya lo está haciendo. Y sí se ve cagado, porque realmente... Eh... Este, no sé, o sea, yo siento que es eso, güey, que... O sea, porque recién llegas y ya te mataron, güey. Así una tras partida, otra tras partida. Creo que sí puede ser lograr ser frustrante, siendo honesto. Sí, puede llegar a ser frustrante, güey, pero yo sí digo, güey, con plan que, güey, pues obviamente, si te logren identificar mientras caes, güey... La gente va a aprovechar para irte, güey. Ese es el problema, es que ahora se identifican por la estela. Sí, güey. Cualquier otro juego, güey, de que... Mínimo, ni la estela, bueno, si tienen estela, güey, casi, la estela casi ni se nota, güey, a lo lejos. Es que en parte lo de la estela se mencionó, o sea, está bien. Pero yo siento que deberían de meter más estelas personalizables, no solamente de ranked, ¿sabes? Ah, como que compensa de pase de batalla. De pase de batalla, lo que sea. O sea, yo digo que podrían hacer eso. Para que, ah, pues, no todos lo lleven, ¿sabes? Porque es la única manera de cambiar tu estela, al final de cuentas. O sea, es una solución que no ocurre, porque... Bueno, otras, quitarlas, pero es que... Hay personas que se van a quejar por eso, ¿sabes? Miento que sí están complicándose la vida, güey, los streamers también, güey. De plan de que... Quítatela. Y te va a pasar a menos cantidades, posiblemente, lo más seguro. Y ahí te caen, güey, ¿por qué? Mira, porque si lo tienes puesto, güey, chance, güey, y son vatos que ni siquiera te conocen, güey. Pero solo... Pero solo con verte eso, güey, ya dicen, ah, bueno, hay que chingar lo primero. Y aparte, güey, estamos hablando de un battle royal, güey. Sí, güey. Cualquier persona va a utilizar cualquier manera para eliminar a los que saben jugar mejor, güey. No es como un juego de que... De seis contra... De equipos, güey. De seis contra seis, o de tres contra tres, cinco contra cinco. Ahí es diferente, güey. Yo como que... Yo siento que sí como que lo está acabado. O sea, entiendo su punto, la verdad. Porque... Porque... La ruina es el experimento. Como mucha gente ya lo empezó a hacer, güey. De una manera muy absurda. Yo sí siento que podría ser muy castigo. Pero sí, güey, yo digo que sí puedo hacer eso. Y ellos que tratan de pedir de que... Y ellos que tratan de decir, o sea, ¿qué dicen? Es que no puedes banearlo, ¿sabes? Porque si no están haciendo nada, tú dices, wow. Súper tóxico que lo chingamos. ¿Por qué chingados tienes a Sayori, Kirafa? ¿Y por qué te ríes tú? No, no da risa. No, no da risa. Pero sí, güey. Yo digo que principalmente es eso, güey. De que... Si no quieren que se lo chinguen constantemente... Que tanto les cuesta quitártelo, güey. Porque si así... Se ve mamalón. Pero la gente está enfocada demasiado, güey. Es que es fácil decirlo, güey. Pero... O sea, sí, se ve mamalón y todo. Pero... El problema también creo que es que... O sea, sí, son Predators y todo. Pero es como... Te esforzaste mucho para conseguirlo, güey, ¿sabes? Es el esfuerzo. De hecho, me dijo... Te digo, güey. Te digo, mi amigo que era Predator, güey. Me dijo que ni siquiera vale la pena esa. O sea... Se ve mamalón, sí. Pero no lo vale la pena, güey. Que vale más la pena el pinche... La medalla, güey, que te dan... Ah, no sé, güey. El PP. Que vale más la pena el pinche medalla. Yo lo sé. Pero hay gente que busca... Ah, es que quiero la estela. Hay gente que sí se esfuerza mucho por la estela. Por cosas así. Hola. Entonces... Hola. Ah, es que estamos hablando de que Birby... Bueno... Dile tu vida. Ok, básicamente... Streamers están quejándose, güey. De que les hagan lo de... Por tener la estela de Master Predator o Diamante, güey. La gente les caiga a ellos, güey. Para putearse los golpes, güey. De que apenas cayendo. Gracias, güey. Y yo estoy en plan de que, güey... Pero, pues... Obviamente estamos hablando de un Battle Royale, güey. Donde la gente va a buscar la manera más obvia de matar al güey. Que sí es bueno, güey. Si ven que el vato va a caer en un lugar, güey. Y se te nota, güey. Porque tiene la estela, güey. Te van a putear a golpes varios, güey. ¿Puede llegar a ser un poco antes? Sí. Pero... Pues, ¿qué esperas, güey? Es un Battle Royale, güey. Si la gente quiere ganar, de que... Obviamente va a eliminar al mejor, güey. Lo más antes posible, güey. Lo que podrían hacer es poner... Estelas... Personalizables, güey. Así como si fueran skins o charms. Es lo que le dije, güey. Es lo que le dije. ¿Podría ser una opción? Se podrían camuflarse, güey. Creo que eso es lo mejor, güey. Y otra cosa que le dije a Vivian es que... Yo, en parte... Comprendo su punto de vista de que se frustra demasiado, güey. Porque el Chile... Qué culero que no puedas jugar bien. Por esa mamada. Sí está cagado, güey. Porque ponte en su situación, güey. De que, o sea... Hay gente que sí se esfuerza mucho porque... Le gustó la estela. O sea, por X o por Y, güey. De que le gustó la estela. Sí, se ve chida, güey. Pinche rojo acá. Porque hay gente que... No se esfuerza por la estela, pero se esfuerza por la medalla. Y dice, ah, pues, está bien. Pero hay otras personas que se esforzan por la estela. De que... Pues imagínate que haber tenido mucho... O sea, haber tenido mucho esfuerzo y todo el rollo para que así te estén chingando, ¿sabes? Es cagado, güey. Entonces yo creo, güey, que personalmente lo que podría ser sería esa. Lo de las estelas de que... Cosméticos. Cosméticas, ajá. Que vengan tanto en el pase de batalla para que sean más accesibles. Como en eventos de... Eventos de... Eventos de Heerloom, pues. Ajá. Se me hace que voy a abrir el pinche burnout, güey. Voy a jugar tantito. Y ya después le paro el stream porque son las 4.20. Casi. O no, ¿sabes qué? Mejor le paro el stream porque... Pues precisamente son las pinches 4 de la mañana. Qué mentada de madre que estaba streameando hasta ahora. Jajaja. 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 Jajaja.